Buenas noches amigos del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el curso profesional sesión de energía para el arranque y accionamiento de motores con software y variadores de velocidad. Este curso tendrá tres sesiones y estarán a cargo del especialistas de CIME. Bueno, como primer expositor tenemos al ingeniero Ítalo Ames, el ingeniero Alex Valdeón, el ingeniero Anderson Barbosa. Van a desarrollar las herramientas para la gestión de energía. También como segundo tema, arranque de motores de alta eficiencia con software starter y como tercer tema, eficiencia energética en accionamientos con variadores de velocidad. Bueno, a todos nuestros amigos del capítulo, el ingreso a este curso es libre. A todos nuestros amigos que nos están viendo por el Facebook, puede ingresar a través del Zoom. Y bueno, por supuesto, para todos nuestros ingenieros electricistas habilitarios, tienen una constancia de asistencia gratuita, ¿no? Bueno, iniciamos el día de hoy con la presentación del ingeniero Ítalo Ames. El ingeniero Ítalo Ames es especialista en baja tensión de CIME. Tiene experiencia en marketing y soporte técnico en segmentos de infraestructura, construcción, industria, minería y agua. Bueno, el día de hoy nos va a presentar. Adelante, ingeniero Ítalo, buenas noches. Bueno, buenas noches, estimado estimado Darwin, buenas noches a todos los asistentes, muchísimas gracias por el espacio, espero que todos se encuentren bien en sus casas y pues espero que les sea de mucha utilidad la sesión del día de hoy. Como bien lo decía el ingeniero Darwin, esta presentación tiene tres partes. Si bien el título habla de lo que son arranques y todo ese tipo de temas, es importante que hacer una previa un poco, algunos puntos atrás, antes de ver el tema de arranques y todo esto, sobre algunas herramientas para la gestión de energía, porque finalmente la gestión de energía es el resultado de una mejora continua y se necesitan herramientas para poder monitoreándola. Entonces la idea de esta primera sesión es ver ese tipo de temas. Conmigo lo van a ver el día de hoy, soy Italo Ames, Technical Sales Support de Siemens, y pues comenzaremos justo en este momento. Creo que la cualquier consulta que tengan, la pueden dejar, me parece que en el chat, en los comentarios, o lo pueden dejar también en el Q&A de los que están en la sesión de Zoom. Listo. Antes de hablar un poco de la gestión de energía, siempre es bueno hablar un poco de los conceptos de eficiencia energética, ¿Ya? La eficiencia energética, entender qué significa, entender que no es inmediata, entender a lo que va, es importante para poder nosotros presentar nuestras soluciones, y para también cuando tengamos que queramos proponer una solución, entendamos cómo es que esto se va a abordar, ¿No? Primero que nada, ¿Qué significa eficiencia energética? tenemos aquí un concepto, pero yo quiero resumirlo de la siguiente forma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, suponemos que producimos, no sé, cuadernos, ¿Ok? Y yo gasto 10 kilovat hora en un día produciendo 2.000 cuadernos. La idea es que finalmente yo pueda consumir menos kilovat hora y continuar produciendo los 2.000 cuadernos, ¿No? Es mantener mi operatibilidad, mantener mi operación, sin reducir mis capacidades productivas, sin afectar mi producción, sin afectar el funcionamiento de mi planta. Es buscar optimizar el proceso sin necesidad, sin tener necesidad de, pues, por ejemplo, por ejemplo, sin necesidad de estar ya no utilizando un cierto proceso, ya no este manejando cierto indicador, sino que manteniendo los mismos indicadores de calidad, manteniendo los mismos procesos, solamente optimizando ellos y haciendo mejoras tecnológicas durante la utilización, podamos mejorar esta, podemos lograr esta eficiencia energética. O sea, a lo que voy es que la eficiencia energética es más un resultado, ¿Ok? Teniendo en claro que este es el resultado, un proceso de mejora continua, este resultado de la eficiencia energética va a venir siempre después de hacer una buena gestión de energía, que viene a ser el tema de hoy justamente, de hablar de un poco de las herramientas que se tienen para la gestión de energía. Entonces, hablemos un poco, ¿Qué es la gestión de energía? Pues la gestión de energía sí es la coordinación, previsor, organizada, sistemática de las tareas de aprovisionamiento, conversión, y bueno, justamente voy a tirar el puntero aquí, lo que indica aquí está todo este speech, ¿Verdad? Que en palabras sencillas es cómo vas a organizar las tareas, los procesos, las actualizaciones, para finalmente conseguir esa eficiencia energética, y definir tu ciclo de mejora continua, porque finalmente la gestión de energía es un ciclo de mejora continua. De hecho, de hecho, en grosso modo podemos entender la gestión de energía como el proceso cíclico, en donde primero vamos a medir nuestro consumo de energía, para que con esa información definir nuestras estrategias de trabajo, y así pues optimizar un proceso para finalmente monitorear y tomar algunas acciones, y ver si se logró lo que se buscaba, ¿No? que puede, que finalmente pueden ser, no sé, digamos que definí cambiar una tecnología, yo tengo una expectativa, entonces luego de hacer el cambio, pues mido, defino la estrategia, o sea, primero mido cuánto tengo, mido cuál es mi realidad actual, defino la estrategia que puede ser hacer una optimización en la tecnología, o sea, cambiar la tecnología, por ejemplo, optimizo el proceso, o sea, ejecuto lo que tengo que hacer, y luego monitoreo, y veo cuál fue mi resultado, y veo finalmente si es que tiene sentido mi resultado, no tiene sentido, si es que de pronto no logré el indicador que buscaba, logré otro indicador de repente, o el resultado no fue el esperado, pues entonces nuevamente se toma acciones, se verifica y sigue, es un ciclo continuo, ¿Ok? De hecho aquí vamos a explicar un poco más de algunos conceptos adicionales en las siguientes slides, pero lo que se puede entender la gestión de energía, es un ciclo de mejora continua, constantemente voy a estar mejorando, constantemente voy a estar evaluando, constantemente voy a buscar cambiar mi proceso, ¿Ok? Ahora, ¿Qué beneficios pues me trae la gestión de energía? Pues primero que nada, hay una contribución muy fuerte en la reducción de huella de carbono, ¿Por qué? Porque finalmente la reducción de huella de carbono lo que va a hacer es que al yo reducir el consumo de energía, sin disminuir mis capacidades productivas, estoy también reduciendo la generación que no necesariamente es este renovable o que no necesariamente es es sustentable, sino también la reduzco la generación que no no va en ese camino, ¿Verdad? Además, otro punto importantísimo es que el al momento de yo poder hacer la gestión de energía, buscar reducir los consumos, voy a también optimizar la factura eléctrica y el consumo obviamente de otras fuentes de energía, porque obviamente cuando hablamos de energía, cuando hablamos de optimizaciones, no solamente se habla no solamente se habla de lo que es electricidad, también podemos hablar de lo que es este fuentes de energía, o sea finalmente más que energía, recursos, porque también los recursos también se optimizan, la gestión está hecha justamente para reducir recursos, y uno de los recursos que vamos a reducir también es la energía, ¿No? Definitivamente dentro del proceso, uno de los de los de los puntos más claves en la reducción, en lo que es la la optimización de la factura eléctrica definitivamente es el tema de de la del factor de potencia, ¿No? Yo reduzco el factor de potencia y este y así mitigo pues esa penalidad que muchas veces me cobran, ¿No? Me cobran cuando estoy estoy superando cierto nivel de factor potencia que está más o menos por el cuando está por debajo de cero punto noventa y seis más o menos donde me cobran. Entonces al yo poder observar, monitorear esto y corregirlo y con una acción podría notar verdaderamente un cambio. Otro punto importante de un beneficio de la gestión de energía es también el yo le llamo esto transparente encima le llamamos mucho transparencia energética, ¿Vale? ¿A qué le a qué referimos con transparencia energética? Yo puedo saber exactamente cuánto consumo en cada espacio porque como estoy gestionando la energía, tengo información y al tener información pues finalmente puedo asignar correctamente costos y costos de facturación y gastos porque muchas veces en las en los procesos yo tengo yo disgrego de manera flat un consumo cuando no necesariamente es la mejor forma, ¿No? Sino asignarle verdaderamente lo que he consumido, asignarle verdaderamente el gasto que se está dando. Y no puedes generar sobrecostos sobre algunos productos que no usen ciertos procesos, por ejemplo, o cuando el proceso es más rápido con un producto que con otro, por ejemplo. Obviamente yo al reducir la factura eléctrica, al tener una mejor imagen corporativa, porque reduzco la boya de carbono, también incrementa mi competitividad, ¿No? Porque finalmente tengo más, dispongo un poco más de dinero gracias a la optimización de la factura y de esta manera logro tener más dinero para poder seguir optimizando, seguir, seguir buscando mejoras, poner los ahorros, volver a hacer un nuevo cambio, y así pues incremento mi competitividad, ¿No? Y obviamente esto, el resultado de una buena gestión de energía, el beneficio es que voy a tener una mejor eficiencia energética, en mi plan de uso, voy a conseguir la famosa eficiencia energética, ¿No? Y lógicamente lo que les mencionaba, mejoramos también la imagen corporativa de una empresa. Siempre me gusta mencionar que estos tres muchas veces son los que más vamos a darle importancia, todos son importantes, pero probablemente estos son los puntos más álgidos, ¿No? Uno que yo también me gustaría resaltar es este, asignar correctamente costos y facturación, dentro de mi proceso de monitoreo de energía, de mi proceso de gestión de energía. Ahora, cuando hablamos de gestión de energía, se hablan también de muchos, muchas normativas, ¿No? Está el ISO cincuenta mil uno, seguro hemos escuchado, hemos escuchado de las ISO cincuenta mil dos, ¿No? Desde las cincuenta mil cuatro, dime, de bastantes tipos, por ejemplo, dentro de lo que es gestión de energía y eficiencia energética, podemos observar diferentes normas, ¿No? Una, por ejemplo, la cincuenta mil uno, ¿Qué es lo que busca? Es una norma que ayuda a las organizaciones a descubrir y aprovechar su potencial de eficiencia energética a través de un sistema de gestión de energía, o sea, finalmente lo que busca es definirte las reglas, ¿No? ¿Cómo se, cómo es que yo debo hacer un un sistema de gestión de energía a mi compañía? La cincuenta mil dos, lo que busca especifica los requisitos del proceso al realizar una auditoría en relación al rendimiento energético, que tiene, que está vinculado también a las cincuenta mil uno, es como un complemento, en realidad. Y luego uno más, uno también importante, que es la cincuenta mil tres, que es un gran también complemento que especifica los requisitos para una auditoría y una certificación. Es como que la cincuenta mil uno es define cómo debe estructurarse, qué es lo que me debo preocupar en una, en mi, en un este, en mis sistemas que sea de energía, y las cincuenta mil tres lo que va a buscar es que eh me son requisitos específicos para poder obtener, para poder mantener principalmente mi certificación, ¿No? Estas son certificaciones en general que existen en el mercado, y que de hecho son las más requeridas en muchos países. En Perú, en algunos, en algunos, en Perú no están, en algún muchas normativas no, no están requeridas, pero para formar parte de las de ciertas certificaciones, sí los van a pedir. O sea, va a ser importante que lo que lo mantengamos. Muy bien, un segundo. Un punto importante también es este, un punto importante sobre estas normativas es que nos van a dar principalmente el método por el cual debemos trabajar el tema de gestión de energía, ¿Sí? Vamos a hablar un poco, un poco más brevemente adelante sobre las normas. Hay una norma más que es la CIS, ¿Eh? Que está muy relacionada a la a la a la eficiencia de 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 un de los motores, eficiencia de los productos, que está la ley de sesenta tres tres sesenta y cuatro guión ocho guión uno, que muy probablemente lo van a comentar un poco más mis compañeros en las siguientes sesiones, que la sesión de mañana y pasada mañana, sin mal no recuerdo, que tiene que ver más con un motor, con el arranque. Yo voy a ahondar un poco más, solo un poquito más, en estas dos normas que son las cincuenta mil uno y las cincuenta mil tres, para obviamente explicarles qué es lo que indica, ¿No? Hablando un poco más de la ley cincuenta mil uno, no, no es, esta no es una sesión de y cincuenta mil uno, definitivamente dejando muchas cosas de lado sobre la norma, pero solo quiero que se lleven con algunas ideas puntuales. Sí, un poco más. Buen día, podríamos apagar el micro, muchas gracias, muchas gracias. Una de las cosas que indica ley cincuenta mil uno justamente es hablar sobre los requisitos que le decía, ¿No? Que tiene un sistema de gestión de energía. De hecho, esto yo lo he extraído, tal cual indica la norma, ¿Ok? Cuando hablamos de ley cincuenta mil uno, ¿Qué es lo que indica el documento? Dice, este documento especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener, y mejorar un sistema de gestión de energía. El resultado esperado es permitir que una organización siga un enfoque sistemático para lograr una mejora continua del rendimiento energético y del sistema de gestión energético. Esta normativa que en primer lugar está orientada a fijar estándares sobre el uso de la energía, que tiene que ver con la efectividad, la seguridad, el desempeño, eficiencia y consumo. La idea es que las organizaciones de todo tipo reduzcan su, reduzcan el uso de sus recursos y así mismo disminuyen también la emisión de gases del efecto invernadero en el proceso, ¿No? Como puse aquí, tiene como objetivo mantener y mejorar un sistema de energía de una organización, ¿No? Ahora, ¿Qué es lo que más o menos indica esta norma? Indica este proceso, ¿Ya? Es un es un proceso de mejora continua donde existen diferentes momentos. Está el tema de la política energética, la planificación energética, la implementación y operación, la verificación, la revisión por por este por gerencia, y luego nuevamente regresa. De hecho, si se dan cuenta, se parece mucho a esto, lo que presenté hace un momento, voy a regresar un momento, a este proceso, porque finalmente son cuatro pasos, de alguna manera son cuatro pasos. De hecho, voy a regresar nuevamente y voy a dar un puntito más allá, hay cuatro pasos nuevamente, que son planificación, el hacerlo, verificarlo y tomar acciones nuevamente. O sea, finalmente es lo mismo, pero un poco más de descrito, un poco más detallado, ya hablando de un sistema de energía, ya hablando de lo que nos propone el ISO cincuenta mil uno, ¿Ok? Y de hecho, si veamos un poco más a detalle de esto, vemos un poco más qué es cada uno, ¿No? Lo que primero sí hace este tipo de procesos es definir una política energética. La política energética es donde se definen, por ejemplo, los objetivos, las personas encargadas de la iniciativa, y asignar principalmente un presupuesto. O sea, asignar cuánto vamos a invertir en esto, y quiénes van a estar a cargo de lo de lo que se va a ejecutar, ¿No? Luego, en la planificación energética, que es el segundo paso, se define lo que se va a hacer, cómo lo voy a hacer, y por qué lo voy a hacer. Y de esa manera, pues también se definen, cuáles son los indicadores clave que voy a voy a monitorear, y cuál es la medida que se va a tomar, o sea, propiamente, qué es lo que vamos a hacer. Y una vez que ya definimos qué es lo que vamos a hacer, vamos a ejecutarlo, que vendría a ser el tema de implementar y operarlo, para luego verificar los resultados, y ver cuál fue el rendimiento de las medidas tomadas, porque finalmente aquí hay tres pasos, para finalmente revisarlo con el equipo conjunto, para ver si es que la acción fue fructífera, no fue fructífera, de repente no fue fructífera como se esperaba, llegó hasta cierto nivel, ver por qué no se cumplió lo que se esperaba, de repente hubo alguna cosa que no habíamos tenido en cuenta, de pronto supera de pronto las expectativas, pero lo importante es que hay un paso en el cual nos damos una pausa, verificamos, y ajustamos. Si es que no se logra el objetivo, y todavía podemos llegar a ahí, pues definimos nuevamente, políticas energéticas, vemos si se necesita más presupuesto, no se necesita más presupuesto, para nuevamente planificar, ver qué voy a hacer, implementarlo, y nuevamente verificar, nuevamente verificar mi resultado, y nuevamente luego revisarlo con los datos verificados, nuevamente con el equipo de trabajo, y así, constantemente. Esto se le llama ciclo Deming. El ciclo Deming es un ciclo de planificar, hacer, actuar, es planificar, hacer, verificar, y actuar. Acá nuevamente, planificar, hacer, verificar, y actuar. Constantemente es un ciclo continuo. Y de esta manera poder, obviamente, ya tener un definido cuál es mi proceso, cuál es mi sistema de gestión de energía, finalmente, ¿no? Disculpe que me vean así, de pronto, moviendo mi rostro por un lado o para el otro, lo que pasa es que, de un lado, uso doble pantalla, así que, no crean que me estoy distrayendo, pero que tengo doble pantalla, y por eso, mi cámara está aquí, pero donde estoy presentando está aquí, entonces, tengo que estar moviéndome cada momento, ahora, hablamos un poco de la otra norma que les dije, la 500003. En resumen, ¿qué busca la 500003? Busca, es el checklist, es el checklist de lo que es la certificación de un sistema de gestión de energía, es lo que se te va a observar, los indicadores que se te van a solicitar, la norma busca definir, de manera imparcial, todos los requerimientos donde se van a evaluar los sistemas, por nivel de complejidad, por tipo, de pronto, de vertical, se le llama cuando, o sea, tipo, si es una industria, si es una edificación, es un hotel, no sé, es un centro comercial, pueden haber diferentes tipos de indicadores, ¿no? Además, obviamente, define las, digamos, las normas claras de juego, en la cual yo voy a, es el, las normas claras para poder conseguir la recertificación, o incluso la certificación, porque finalmente, como sabemos, como el iOS 500001 es una certificación que tiene que ver con la mejora continua, de hecho, se va a monitorear esa mejora continua constantemente, y de hecho, se van a buscar tener documentación para mostrar esos resultados, ¿ok? Y de hecho, es el motivo por la cual se crean muchos estos softwares, todas estas herramientas que yo voy a mostrarles el día de hoy, a veces algunos, hay, hay medidores de aguas, hay medidores de, de electricidad, hay soft starters, hay variadores, que cuentan con esas funciones de monitoreo, que te dan registros, porque finalmente, ¿qué te piden las normas? Te piden información para poder verdaderamente demostrar que ha habido una mejora continua, de, de mostrar que hay un esfuerzo de, de constantemente buscar esa, este, esa eficiencia energética a través de una buena gestión de energía, o sea, que estoy aplicando verdaderamente el ciclo de EMI, y puedo conseguir una recertificación, nuevamente, porque las certificaciones ISO 50001, pues se hacen, se van recertificando, 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 para poder verdaderamente corroborar que se están aplicando lo, lo que indica la norma, ¿no? Ahora, digamos que si yo tuviera que mencionar algunos componentes de un sistema de gestión de energía, ¿qué es lo que, que tomaría acá, el, tomaría en consideración? Primero que nada, obviamente, el equipo, el, el equipo de trabajo con el cual se va, se va, este, realizar el, el sistema de gestión de energía, porque hablamos de sistema de gestión de energía, no lo entendamos como un software necesariamente, sino como mi planeamiento, mi, 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 cómo estoy planificando esta, esta secuencia de mejora continua, ¿ok? Y un punto importante es saber quién se va a encargar, ¿no? Muchas veces está el que compramos un software y esperamos que el software lo va a hacer todo, cuando no es así, sino que, eh, tienen que haber personas detrás de la iniciativa, tiene que haber personas que van a, van a estar constantemente revisando los indicadores, eh, que van a tomar estas decisiones, y van a poder, este, estar a cargo de estas políticas energéticas, y definir estas planificaciones, así generar esos presupuestos, y finalmente luego verificar, ¿no? O sea, hacer todos estos pasos que mencionaba la is. Es un primer punto, las personas son una persona, una, una, un punto clave de un sistema de gestión de energía, ningún software es mágico para hacerte las cosas, ninguna herramienta es mágica, por así decirlo, sino que hay una persona detrás que debe hacer retroalimentación para lograr el objetivo. Un punto importante, que es, de hecho, la razón de este pequeño mensaje que puse aquí, que tiene que ver que no se puede controlar lo que no se mide, que quiere decir, que si yo no tengo información, yo no puedo comparar, no puedo tener indicadores, no puedo saber si tengo menos consumo que el año pasado, si he mejorado mi consumo con respecto al ejercicio anterior, si es que cierta innovación a verdaderamente surtido efecto, todo eso se hace con medios de adquisición de información, que en este caso, dependiendo del tipo de recurso pueden ser medidores, equipos con medición en bebida, como por ejemplo un variador, es un equipo que tiene medición en bebida, hay interruptores que ya tienen funciones de medición en bebida, hay diferentes cosas, diferentes tipos de instrumentos, ¿no? y finalmente, están los medios de análisis, hay medios de análisis que me permiten, pues, este adquirir, tener ordenadamente la información, tener ordenadamente los datos, para poder compararlo con más facilidad, para poder hacer esta definir bien estos indicadores y hacer el seguimiento. Ahora, la pregunta del millón, muchas veces me preguntaban, Ítalo, y este, ¿ya fue necesario tener un software de gestión de energía para poder yo comenzar con mi sistema de gestión de energía? O sea, o tener un software de monitoreo de energía para poder hacer mi gestión de energía? Y la verdad es que, en realidad, técnicamente, no es cien por ciento necesario, siempre y cuando hay una persona que manualmente van a hacer todo el proceso, pero en realidad ya no es necesario, porque existen herramientas que me lo hacen, me lo hacen por mí, que pueden alojar la información, que pueden registrar muchos, muchos años anteriores, que pueden registrar información por largos periodos, ya no tengo que yo estar apuntando, tomando nota, sino que incluso estos reportes que unas personas, que que hacemos constantemente, de los indicadores, de del consumo energético, de los centros de costos, se pueden generar automáticamente por un software. Ya no es necesario que haya una persona con un cuaderno tomando nota de los valores, sino que ya hay instrumentos, ya hay herramientas, que nos piden hacerlo de manera más fácil. Están los diferentes niveles, ¿no? Niveles en los cuales el medidor tiene todo, tiene incluso su propio registrador, que guarda el perfil de carga, y yo mensualmente yo voy y descargo la información, me conecto de manera remota, y descargo la información, ya tengo un concentrador, que ya, bien ya no le pregunto al medidor, sino que al concentrador que tiene la información de varios medidores, o de varios equipos, ya a este le pregunto, y este me da la información. Vamos a un nivel superior, donde por ejemplo, ya no le pregunto la información, sino que el software automáticamente le está consultando la información a los medidores, a los instrumentos, este recibe la información, la administra, la gestiona, genera ciertos, ciertas plantillas, cierta documentación, que a mí me sirve para poder yo tomar mis decisiones, para yo poder monitorear el resultado, y de esta manera, luego de haber hecho mi acción, que planifiqué previamente, puedo ver si tuvo resultado, o tuvo resultado en qué porcentaje, y si no tuvo resultado, discutir ya luego con la, con, con, de repente con mi área de mantenimiento, con mi área de operación, ¿Qué más podemos hacer para lograr este resultado, no? ¿Qué, qué proceso se puede mejorar, qué cosas se puede mejorar? Pero con, con información en la mano, ¿No? De, de eso se tratan los softwares, que te te ayudan, te, no te van a decir la respuesta, pero sí te va a hacer una, un instrumento para poder yo gestionar correctamente la energía. Y algo que menciono bastante, es que hay que entender que la gestión de energía es tan importante como cualquier otra gestión en una empresa, como se gestiona un proyecto, como se gestiona este, no sé, nuestro, se gestiona el personal, como se gestiona, de pronto la gestión, se gestiona la documentación, hay un proceso, igualito. La energía también necesita ser gestionada, es con ese, con esa rigurosidad, con esta importancia, ¿No? Bien. Me parece que pueden haber consultas, creo que si hay consultas pueden dejarlas en el chat, lo pueden dejar en el chat de esta sesión, y también me parece que hay una opción de Q&A, o que lo, donde creo que le hacen clic al Q&A y generan la pregunta, y luego le envíe y yo la puedo ver por aquí, ¿Vale? En caso tengan consultas. Bien. Ahora, recuerda que mencionamos que hay medios de adquisición, y hay medio de análisis, ¿Ok? Como medio de adquisición, ¿Qué puede necesitar un tablero eléctrico? ¿Qué puede necesitar un, un, una, una, no sé, pues, como hablamos de energía eléctrica, pues obviamente, esto va a estar muy probablemente en el tablero eléctrico, o en algún, este, o cerca al tablero de control, o similar. ¿Qué necesito? Pues medidores, ¿No? Y, pues, ¿Cuáles son las características de un medidor inteligente? Pues, obviamente, lo que ya conocemos, esto no es ya nada nuevo, para, para poder yo tener información sobre el, el consumo energético, generalmente ya somos medidores inteligentes, que van a medir diferentes variales, van a registrar el consumo, y van a comunicarlo a un sistema centralizado, o me van a, o me voy a poder conectar a él de manera remota, para de esa manera poder yo, eh, monitorear el resultado, ¿No? Además, pues, tienen registros que me permiten, que no necesariamente lo puede llevar un software, sino que puede llevarse a cualquiera, si tengo un escala, lo conecto a la escala, tienen contadores de consumo, cosas que ya conocemos en realidad. Pero, muchas veces, una de las cosas que generan más dudas, es que, yo conozco que tenemos medidores, ok, y tal, hay muchos medidores en el mercado, pero ¿Cómo yo puedo definir correctamente cuál necesito? ¿Cómo puedo saber? De pronto, ¿Cómo sé que estoy eligiendo el instrumento adecuado? De repente, para mi aplicación necesito otro instrumento, para otra aplicación necesito otro instrumento, depende de cada uno, sí. ¿Y cuáles son los dos puntos que más, que más, bueno, son tres puntos que más dudas genera, pues están los protocolos de comunicaciones, están las clases de precisiones, y también está el tema de calidad de energía. Son tres puntos angulares que van a definir. Las variables que se van a medir, que van a definir el formato de documentación que me va, que me va a exportar el medidor, me va a definir si es que un medidor tiene, tiene muchas veces, este, me, una memoria muy grande, un poco más pequeña, eh, pero son datos que van a, van a definir que escoja un o otro tipo de instrumento, ¿Ok? Vamos por algunas diferencias ahí en el caso de los instrumentos. Eh, primero la clase de precisión. Entendamos que la la clase de precisión es el error relativo que puede tener máximo el aparato medido del instrumento, donde por ejemplo, ya las clases de precisión están normadas, no hay que inventárnoslas, no hay que, este, buscarlas mucho, son las que están aquí, son, este, las que están normadas, y pues tienen también su error relativo, ¿No? Importante entender que cuando con un medidor de energía, eh, se habla de una clase de precisión, se habla de la energía activa. ¿Y por qué eso es importante? Porque la energía activa es lo que finalmente me va, va a ser el dato clave para yo hacer mi, mi este, monitoreo, mi monitoreo energético, mis indicadores de, de consumo energético, eh, me va a dar también, va a ser el dato por el cual yo voy a comparar los consumos mes a mes, entonces va a ser un dato muy importante. Y, ¿De qué va a depender, eh, el tipo de precisión que yo voy a elegir? De varios motivos. Por ejemplo, imagínense que mi aplicación es de, eh, estoy midiendo, pues, un local comercial, algo no tan grande. Imaginemos que es un local comercial que tiene un consumo, una potencia instalada de, pues, digamos, unos diez amperios, o cinco amperios, o veinte amperios, ya pongan. Eh, el, un error de cero punto un por ciento, quizás, no es, no es tan, este, importante, o un error de cero punto cinco, o de uno, no es, no es tan importante, pero imagínense que ahora estamos hablando de que voy a medir, ya en una potencia, ya no estoy mirando una, monitoreando una carga, ya no estoy mirando una carga de treinta pero estoy mirando una carga de seis mil trescientos, o una carga de dos mil amperios. Eh, entonces ya, un error relativo en la energía, supon, ya, obviamente hablando de potencia, ¿no? Este, ya es mucho más distinta, ¿no? Entonces, de eso también depende, mientras las cargas son más grandes, también yo debo elegir una precisión un poco más, más alta, alta, entendiendo que alta es cero punto uno, y ahí íbamos bajando a cero punto dos, a cero punto cinco, a uno, a dos, ¿no? Porque mientras el más grande es la carga, mientras mi sistema tiene mayor corriente, obviamente también, al tener mayor corriente, va a tener también, por lo general, mayor potencia, entonces, eh, un error de cero, de uno por ciento, puede significar bastante dinero, puede gastar bastante imprecisión. Entonces, de, es una de las razones por las cuales yo puedo definir más o menos cuál es la precisión que voy a necesitar, porque mientras más mayor es la carga, una, un error relativo puede ser más o menos importante, ¿no? Y también obviamente está el tema de, este, cuál es la finalidad, ¿no? Si le, muchas veces, el, el, digamos, la precisión, la aplicación es algo interno, ¿no? Digamos que yo soy, yo estoy encargado de un segmento, una planta de cierta fabricación de cierto producto, las cargas no son muy grandes, y no es que yo voy a, voy a, voy a, voy a reportar, pues, frente, va a haber un cobro, va a haber un, un contrato de cobro, similar como es en un sistema de locatarios, como es un centro comercial, sino es algo un poco más interno para yo poder monitorear cuánto es el consumo energético, quién consume más, quién consume menos, para ver un poco resultado de, de mi mejora continua. Quizás ahí, por ejemplo, en estos aspectos, en ciertas, en ciertas industrias, dependiendo del estándar de cada industria, de repente tener precisiones de uno, de cero punto cinco es más que suficiente. Obviamente no estoy hablando de la cometida, estoy hablando, obviamente, de ya las cargas finales, ¿no? Porque finalmente, el detalle está en las cargas finales, en el monitoreo de energía, para poder ver, para tomar decisiones, ¿no? Voy mejorando el, el consumo en las cargas finales, y así moviendo un mejor resultado aguas arriba. Se lo mencioné. Algo importantísimo, que tiene que ver ya más con la instalación de estos sistemas, de estos instrumentos, actualmente, cuando hablamos de precisiones cero punto uno, cero punto dos, y cero punto cinco, por lo general, hemos dicho siempre, casi siempre, los medidores van a ser electrónicos, ya que le llaman medidores estáticos, según norma, y estos usan transformador de corriente, y los equipos, pues, los transformadores tienen que ir de acuerdo, sí o sí, de acuerdo, voy a mover esto un ratito, un segundo, que está haciéndome, aquí, ahora sí. Eh, bueno, por acá, de repente, el segundo, y ahora sí, ahora sí, esto mejor. Ya, por ejemplo, eh, importante es saber que, eh, cuando yo uso estos instrumentos y los uso un transformador, yo sé que está de más decirlo, pero por si acaso, el transformador siempre tiene que ir acorde al medidor. ¿Qué pasa si yo elijo un medidor distinto, o sea, un transformador distinto al medidor, con un, con una precisión distinta a la precisión del medidor? Es que finalmente, de alguna manera, estoy agregando el, la precisión del medidor a la precisión del transformador, finalmente, ¿no? No le estoy, este, dando su, su par adecuado. Y según norma, incluso, eh, lo que indica la norma es que, eh, si es que no le damos el equipo adecuado, el transformador adecuado, pues, el, el medidor no puede garantizar la, la, este, la confiabilidad. Es importante eso. Pero es importante elegir el medidor. Cuando hay que, cuando supervisan alguna instalación de este tipo, supervisen que el transformador siempre vaya acorde al medidor. Importantísimo. Otra de las dudas que se genera constantemente es el tema de, eh, es el tema de los protocolos de comunicación. Eh, intentamos que los protocolos de comunicación van a ir acorde a la aplicación. Es decir, claro, por ahí de manera, de pronto, de manera un poco más genérica, uno diría, ¿no? Este, eh, si es una aplicación industrial, me voy por, pues, este, me voy por Profinet, me voy por Profibas, o Ethernet IP, o DeviceNet, ¿no? Si es, este, eh, infraestructura, ya me voy por Modbus. No es tanto así. Depende mucho de la importancia de mantener la comunicación, ¿ya? ¿Qué quiere, qué quiere decir? Que los, los niveles, los, los tipos de comunicación dependen mucho de, ¿cómo se llama? De, del tipo de aplicación. ¿Por qué? Existen dos tipos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Modbus y los Profinet, Ethernet IP, DeviceNet? Es que, eh, uno tiene un método, un, un protocolo de comunicación determinístico, y el otro no determinístico. ¿Qué quiere decir? El determinístico, es que, eh, es que, por ejemplo, si alguna información, un, un, un protocolo que es determinístico, por ejemplo, es el Profinet, donde está hecho, para que tenga una conexión muy robusta, donde tú tienes feedback de cuál es el buffer, qué tan lleno está, y por qué tienes tanta información, porque obviamente, si es que se pierde algo de información allí, si es que, eh, de pronto se desconecta el medidor, puede ocasionar un problema grave, o un problema crítico, que puede tener muy, muy malas consecuencias, ¿ok? A eso nosotros, para ese tipo de aplicaciones, nosotros somos, ese tipo de protocolos que son determinísticos, ¿ya? Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, ¿Por qué se usa este tipo, este tipo de protocolos en los sistemas de control? Porque obviamente, estoy controlando buen proceso, estoy controlando algo, un daño, una mala comunicación, pues, genera, puede generar errores graves en mi sistema, ¿no? Un segundito. Un segundito, un ratito. No, Alberto. Me dijiste que ya te, ya te pusieron, perdiste a soltar. Estimado, ¿podremos mutearlo, disculpe? Disculpen molestarlo. Mil disculpas, mil disculpas. No se preocupen. Este, ya, seguimos, ahora sí. Seguimos. Lo que les decía, entonces, como es, como genera un, como puede generar un problema grave, si usan ese tipo de protocolos, que uno, son más robustos, dos, te van a dar feedback antes que se desconecten. No es que uno, cuando, en los sistemas de industriales, generalmente, cuando se desconecta algo, es porque previamente ya ha habido un feedback, ¿no? Hay un, hay un motivo, están monitoriándose los motivos, incluso. Algo que no sucede necesariamente con una comunicación Modbus. Yo sé que hay tecnologías Modbus que sí, que sí por el producto, por el tipo de protocolo, se puede hacer un Modbus un poco más robusto, sí. Pero lo más común es que los medidores sean Modbus, justamente porque, de pronto, si se desconecta algo, si se desconecta el medidor, consecuencia grave no va a haber, porque tenemos el backup. De pronto, cuando se reconecte, nuevamente va a haber comunicación, sin problemas, voy a poder actualizar los datos, y similar. Ítalo. Buenas noches, Alberto Alvarado. ¿Qué tal? Mira, estoy viendo aquí diversos, este, protocolos de comunicación. De los más antiguos que conozco es el Profibas y el Modbus. Estos son, este, protocolos de comunicación cerrados de, me parece que Siemens empieza con este, con estos protocolos y luego toda Europa lo acoge. Pero ¿qué con el internet? O sea, con el Ethernet IP. O sea, no deberían ser todos uno solo, una sola comunicación. Ah, ya no, no, no. Yo menciono estos protocolos como ejemplos, ¿ya? No digo que cuando yo, o sea, cuando hablo de los medidores, justo tocaba el tema de los protocolos de comunicación porque hay medidores que pueden tener unos protocolos, otros protocolos, ¿ya? Todos van a tener el mismo protocolo finalmente. Todos van a, todos los medidores que trabajan conjuntamente con la misma red, van a tener el mismo protocolo. Pero, este, dependiendo de la aplicación, se va a decidir uno o el otro. Generalmente, para mayoría y cantidad de medidores, Modbus es más que suficiente para usar un medidor de energía. De verdad, más que todo, porque, porque un medidor de energía generalmente no está vinculado a un proceso. O sea, no es que de pronto si se desconecta, va a haber una consecuencia grave. Si tu pregunta, si son protocolos cerrados o no son protocolos cerrados, podríamos decir que, digamos, hay por, hay ciertos fabricantes que crean ciertos protocolos, por ejemplo, como el Ethernet IP, como el DeviceNet. Por el caso, el protocolo de Ethernet IP no es, no significa solo Ethernet, sino que es el protocolo que usan un fabricante particular, o ciertos fabricantes, de hecho. Y el Profinet también no es solo de Siemens, ¿no? Es también, lo usan también otros fabricantes. No hay ningún problema. Se puede utilizar, obviamente tiene sus restricciones, pero también se pueden utilizar. Así como también hay enfrentados otras aplicaciones, se usan otro tipo de protocolos también, como por ejemplo el, el BACnet. El BACnet también es un protocolo abierto, como el Modbus, que está orientado a otra, a otro tipo de, de aplicación. Depende mucho de la aplicación y depende, depende mucho de cuál es la finalidad. O sea, si el mi equipo es muy necesario que use Profinet, es muy, muy, muy necesario que use Ethernet IP, es muy necesario que use, por ejemplo, BACnet, porque actualmente en realidad, en los, en el mercado, los escadas, son multiprotocolo, hablan muchos protocolos. No es que de pronto solamente va a recibir Profinet, sino que te puede decir Profinet, a veces también puede recibir Modbus, a veces gracias a un conversor puede recibir otro protocolo. Hay módulos, ¿no? No sé si por ahí iba tu pregunta antes, o quizás no la entendí muy bien, disculpa. No, solamente era este, por la cantidad de comunicaciones, y bueno, el tiempo que los veo a estas comunicaciones, ¿no? Entonces, esa era la pregunta. Ah, ya, no, no, si solo lo usaba como de ejemplo, ¿no? Por eso decía que hay muchos tipos, depende de la aplicación, finalmente. Por ejemplo, el BACnet se usa mucho, no lo he puesto por acá, pero el BACnet se usa mucho en aplicaciones, este, recién, este, de centro, de BMS, en aplicaciones con BMS, cuando se va a usar, este, control de accesos, así, finalmente. Pero, como les digo, pueden haber, este, el tema de, que se requieran ciertos, ciertos protocolos en ciertas aplicaciones u otras, pero actualmente ya, la mayoría de los softwares son multiprotocolos, especialmente los que no están orientados a monitoreo de energía. Generalmente los softwares de monitoreo de energía, usan solo motos, por lo general, usan solo motos, por ahí uno que otro uso alguno más, pero, ¿cuándo es que usan otro protocolo? Cuando están vinculados a un BMS, cuando están vinculados a un, este, a un BMS, o a un instrumento, que ya está, ya, ya usa, este, por ejemplo, Profinet, ya usa Ethernet IP, así. Bueno, este es un poco, un pequeño vistazo de, del protocolo más utilizado en mediadores inteligentes, que vendría a ser, este, el Modbus, que es una función, tiene funciones maestra esclavo, ¿no? Esclavo es público y es gratuito, y puede ser grandemente aceptado por diferentes periféricos y unidades de centralización, ¿no? Existen dos tipos, ¿no? El RTU y su versión, este, su versión, este, ¿cómo se llama? Ethernet, por así decirlo, que vendría a ser el Modbus TCP y IP, ¿no? Simplemente es que es con redes Ethernet. Ojo, no confundamos Ethernet con Ethernet IP, ¿ok? Ethernet es un formato de comunicar, de, de, es un formato de tipo de red. Por ejemplo, el Profinet también es Ethernet, pero tiene protocolo Profinet. El, el Ethernet IP, tiene protocolo Ethernet IP, y tiene una, y es para una red Ethernet, pero tienen diferentes tipos de protocolo. Ambos tienen redes Ethernet, pero, este, unos usan un protocolo Ethernet IP, y otro Profinet. ¿Qué es un protocolo en sí? Es el, es como, como se transmite el mensaje, ¿no? Cómo se transmite el mensaje, la información. Aquí hay un ejemplo, un par de ejemplos para que no nos olvidemos de a qué me refiero. Cuando es Modus RTU, se tiene ese tipo de comunicación. Cuando es Modus TCP, se tiene esta comunicación. De hecho, este formato es muy común en todos los tipos de comunicación serial. Algunos tienen un poco más de cables, un poco menos de cables. Obviamente, el Modus tiene el, es el menos robusto de todos, definitivamente. Pero es más que suficiente para la mayoría cantidad de aplicaciones de medición de energía. Y luego, y donde sí es más parecido a todos, es cuando tenemos una arquitectura, este, una red Ethernet, ¿no? Donde son cables CAD6, CAD5, dependiendo de, de la velocidad que requiríamos. Y, este, todos funcionan con puertos RJ45, ¿no? Importante cuando hablamos de monitoreo de energía, y cuando hablamos de lo que nos pide la ISO, este, una de las cosas que más nos pide monitorear, son, son el, el consumo energético, ¿no? Y, obviamente, el comparar en, el comparar un mes con el anterior, tener un punto de referencia, y para eso es muy importante manejar el tema de curva de demanda o curva de carga. La curva de demanda o la curva de carga es una característica que pueden tener bien los softwares, o bien puede tenerlo de manera embebida los medidores, ¿ya? ¿Esta función para qué sirve? Pues para yo poder entender cómo funciona mi planta, para yo entender, eh, eh, cuál es, a qué hora se consume más, a qué hora se consume menos, eh, entender, eh, si, eh, identificar, más que entender, identificar también si hay un problema, ¿no? Porque una curva de carga, si yo monitoreo constantemente mi curva de carga, veo, pues, como hay un mes, y lo comparo con el siguiente mes, y veo que en el siguiente mes hay un pico por ahí, extraño, o de pronto veo que, de pronto, los consumos aumentaron, podría significar que había un desgaste, por ejemplo, si es un, si estoy monitoreando un sistema mecánico, el consumo energético de un sistema mecánico, de repente el sistema mecánico empezó a desgastarse, ¿no? Como comenzó a desgastarse, usa más potencia para poder hacer el mismo ejercicio. Entonces, quizás corrigiendo ese desgaste, puedo nuevamente reducir el consumo energético. O por ejemplo, veo que hay un mayor consumo a ciertas horas, que si hace cierto proceso en particular, y resulta que ese proceso tiene una obstrucción. Obviamente, para vencer esa obstrucción, voy obviamente consumir más energía, ¿no? Porque voy a requerir que el motor meta más potencia. Entonces, la curva energética, la curva de carga, o también llamada curva de demanda, pues me das información, para entender cómo funciona mi sistema, para entender cuáles pueden ser errores que pueden aparecer, y verlos de manera premeditada, ¿no? Y no esperar que algo se dañe para poder tomar una acción. Ahí, Jenner Samamé preguntaba, cuando te refieres a transformador de ver acorde al medidor, ¿a qué parámetro te refieres? A la precisión, a la precisión, este, Jenner. Hablando de de transformadores de corriente, para ser exactos, transformadores de corriente, quizás eso puede ser la confusión. Me refiero a transformadores de corriente, porque obviamente, si el si el equipo tiene una precisión, si mi medidor tiene una precisión, por ejemplo, de cero punto cinco S, mi transformador también debería tener esa precisión. Si mi medidor tiene una precisión de cero punto dos S, mi transformador también tiene esa precisión. Es importante mantener esa confiabilidad. ¿Sí? Bien. Eh, hay tecnologías también ahora de medición en bebida, ¿ya? Actualmente hay muchos, hay muchos interruptores, hay variadores, de seguro el, para el día de mañana, este, el día de mañana, pasó mañana, mis compañeros de la de la parte de arranque, les va a mencionar cuáles son las funciones que incluyen medición en bebida, que incluyen funciones de diagnóstico y demás. Ahora, los medidores, los interruptores, los elementos de fuerza, que usamos en nuestros tableros eléctricos, eh, los que que tienen los tableros eléctricos también tienen datos adicionales que nos permiten tener cierto cierto diagnóstico distinto, que nos puede permitir tener una una este un mantenimiento de alguna manera predictivo, ¿ya? ¿A qué me refiero? Me refiero al monitoreo de la condición. Y eso es algo que lo tienen los, sí es verdad, lo tienen los los interruptores Siemens, pero de seguro, no sé si es el único en el mercado que lo tenga, de seguro, poco a poco se va a ver más, si no lo, si algunos equipos no lo tienen, de seguro poco a poco se van a volver más comunes, o van a van a van a aparecer más con esas funciones. ¿Qué es lo que que te hace un monitoreo de la condición? Pues el monitoreo de la condición en sí es un algoritmo inteligente, en el caso de Siemens se llama Condition Monitoring, que es un es un algoritmo patentado por Siemens para los tres VA, donde indica el tiempo de vida restante de un interruptor de un instrumento de protección y la condición del equipo, ¿no? La de tiempo de vida restante y la condición del equipo. ¿Y cómo lo cómo lo calcula? Pues es un algoritmo que considera los ciclos de operación eléctrico, los mecánicos, los disparos, y las horas de operación. En sí, en resumen, ¿qué es? Pues es un indicador que te dice si es que un equipo en qué porcentaje está de su utilidad. De pronto, porque ustedes saben, los equipos, los 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 interruptores, los de todo calibres, se van cambiando en el tiempo, ¿verdad? De hecho, más o menos uno dice, más o menos cada dependiendo de la aplicación, obviamente, si hablamos de una aplicación de infraestructura, como un edificio, un un colegio, una universidad, de pronto los interruptores sí van a cambiarse después de mucho tiempo, ¿no? Pero cuando hablamos de una industria, por ejemplo, generalmente lo cambiamos antes, porque hay más maniobras, porque hay más eventos, eventos eléctricos, pueden haber fallas en el camino, entonces, cambia las situaciones. Entonces, el tema de tener una monitoreo de la condición me ayuda mucho para yo poder verdaderamente saber aproximadamente cuánto me puede quedar de tiempo de vida un equipo y yo premeditadamente pueda decidir su cambio. Ya lo, ya lo meto en el, por ejemplo, en el, en el, de momento en el CAPEX del siguiente año. Ya lo meto ahí. Entonces, ya sé que voy a tener que para desmatrimiento el próximo año voy a tener que sí o sí cambiar este equipo. De repente yo decido que cuando los equipos lleguen al treinta por ciento, eh, los cambio, ¿no? Y o cuando estén a un año de utilidad, no espero que lleguen a a rojo, a menos de un año, sino que en un año. Y de lo que esto significa que cuando lleguen a un año, el equipo ya no, probablemente no, no sirve. No, no es eso. Sino que obviamente su funcionamiento se ve un poco más comprometido. Entonces, lo que busca este equipo es que que el interruptor te te brinde la mejor protección posible. Entonces, para eso, tiene un un algoritmo con un conjunto de operaciones, de ciclos eléctricos, mecánicos, disparos y otra operación, puede ayudar a determinar más o menos el estado del equipo, ¿no? ¿En qué estado está usted? Un veinte por ciento, un cuarenta por ciento, cincuenta por ciento, le queda más o menos un tiempo de vida de dos años, cuatro años, cinco años, diez años, no lo sé. Depende de qué. Y de esta manera me permite obviamente yo tener una idea este de una idea de cuál es mi cuál es mi estado de mi interruptor. Ahí voy a responder algunas preguntas que me están ahí haciendo. Preguntaba Marcos, me preguntaba, ¿los medidores miden los picos de arranque de motor y la curva de arranque se puede obtener? Sí. Y de hecho, generalmente, la curva de arranque lo vas a obtener, sí, el medidor lo puede detectar, ¿no? Porque obviamente yo puedo monitorear la corriente y al monitorear la corriente y monitorear la tensión, yo puedo encontrar cómo es el desempeño de la curva de carga, ¿no? Eso sí se puede hacer este marco. Depende de que algunos medidores ellos mismos te pueden guardar la información para que uno pueda obtener la curva de la curva de arranque. Y, pero generalmente, esto lo haces con software, generalmente, porque es más, no todos los medidores pueden guardar la información de corriente, porque obviamente grabar la información de corriente implica que yo por mucho tiempo voy a tener que guardar datos, 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 todo el tiempo. Eso es más fácil que lo hago un software, porque tiene una base de datos mucho más grande que un medidor, ¿no? Pero, lo que sí es verdad es que los arrancadores, muchos de los arrancadores tienen también una pequeña memoria, que pues, pues, te pueden, te pueden, este, decir cuál es la curva de arranque de un equipo. Incluso, el mismo, los mismos interruptores para motores, los mismos guardamotores, los mismos sistemas de arranque como los SimoCode que existen de Siemens, pueden darte ese tipo de de curvas también. Y sí, Marcos, por ejemplo, cuando arranca un sistema, si tú tienes un medidor y el medidor está guardado en la información de corriente, tú podrías saber si tu arranque, por ejemplo, tiene un comportamiento esperado, y si no, poder ver qué error puede estar teniendo, ¿no? La idea es que la información de energía, la información de consumo, y la información de carga, te da... un panorama de lo que está sucediendo en tu planta. Entonces, con la información, yo voy a preguntarme, ¿no? Ok, ¿esto es normal? No es normal. Si es normal, ¿cómo puedo mejorarlo? Y si no es normal, hay que buscar el error, ¿no? Para no seguir consumiendo más de manera innecesaria. Otro punto importante ahí para complementar, Marco, cuando hablamos de sistema, cuando hablamos de motores, otro dato importante a monitorear es la tensión. Porque la tensión, la variación de la tensión, también puede, este, afectar mi sistema arranque. Y también puede terminar afectando el dañar o no dañar un mi mi sistema. Entonces, monitorear la tensión, de hecho, es uno de los puntos que muchos medidores de calidad de energía monitorean todo el tiempo. El tema de los flickers, el tema de los, este, de las, este, eh, tensiones transitorias, de, de calidad de red, de los swags, de los suels, ese tipo de cosas. Jesús pregunta, ¿es recompatible el condition monitoring? Eh, depende. Si deseas, me al fin le voy a dejar mis mis datos, ahí mandas un correo, dependiendo el del número de serie de tu de tu interruptor, este tres VA, puede o no tener esta función. Obviamente esto tiene, es una función que tienen solamente, está orientada para los interruptores que tienen comunicación. Es importante mencionar eso. Quizás por ahí, eh, se pudo pensar que un interruptor que no tiene comunicación puede tener, ¿no? Esto está orientado para los interruptores que tienen comunicación. Es decir, ETU5, ETU8. ETU5, ETU8, si es un interruptor de bastidor abierto, un tres VA, si es un, este, un interruptor, este, de caja moldeada, un ETU5, ETU8. Y sí, si tiene, si tiene el mismo, si tiene, si el código de fabricación es de cierto número en adelante, sí se puede. ¿Cómo puede saber el código de fabricación? Lo puede saber con el, el mismo interruptor tiene al frente su, su código. Con eso lo podemos saber. Esa es una función muy chévere, muy importante, especialmente porque. Ítalo. Una consulta, ¿cuáles son los parámetros que afectan el desempeño o, o que pueden acortar la vida de, en este caso, de los interruptores? Ah. Ya que, porque a las finales tú me estás indicando, ¿no? El, el tiempo de vida. Correcto. Entonces, porque, porque cuando sale un interruptor sale para una determinada cantidad de tensión, sale para una cantidad de, de, ¿cómo se llama? De, de disparos, este, eléctricos para maniobras mecánicas. Están preparados para todos. Entonces, inclusive te, te indica, este, cada, qué tiempo tienes que hacer el mantenimiento y vas viéndole sus. Correcto. De sus contactos, ¿no? Entonces. Claro, o sea, justamente, con todas esas conjuntas variables que aquí, son los que justamente usa el algoritmo, el software que viene embebido en el interruptor, para definir eso. Lo que, justamente lo que ha mencionado, este, Dante. Ciclos de operación mecánica, ciclo de operación eléctrica, o sea, conectada. Ver cuántos disparos se ha hecho, ¿no? Porque los disparos también afectan. Depende, han sido disparos por sobrecorriente, es una cosa. Disparos por sobre, por cortocircuito, son otra cosa. Las horas de funcionamiento, también, es otra cosa. Son diferentes detalles que me van a indicar cuál es el tiempo de vida finalmente, ¿no? O sea, igual, como te mencionaba. Los interruptores, obviamente, tienen un tiempo de vida muy largo. Muy, muy largo. Muy largo. Por encima, muchas veces, de los 10 años. Hay interruptores que siguen funcionando muy bien después de 12 años, 13 años, ¿ya? Pero, obviamente, lo que busca el monitoreo de la condición, es que te dé información para que uno pueda definir un, este, un, o sea, poder tener un mantenimiento un poco más predictivo. Predecir cuándo lo voy a cambiar. Porque, claro, no sé si, ahí sí desconozco yo de mi parte, y es que en los mantenimientos, pues, este, todo el mundo está apuntando cuántas operaciones va teniendo, cuántas operaciones eléctricas va teniendo. La idea es que este software te ayuda y no tener que preocuparte por eso, si no te preocupas por ver el estado, simplemente el estado. La combinación de todos estos datos, me va a dar una estimación del tiempo de vida, ¿no? Eso es lo que busco. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Dante. Bien, das un parámetro. Bueno, sería bueno saber más el alcance de esto, ¿no? O sea, quisiera saber el tipo, cómo es el algoritmo, algo así. Sí, podría ser. Podría haberse eso de ahí. O sea, en base a qué, ¿no? Cosa que todo jefe planta o el de mantenimiento ya toma los parámetros y se toma más, ¿no? Porque hay casos en los cuales interruptores termomagnéticos, ¿no? De gran potencia, que al año solamente se dispara dos veces, ¿no? Entonces. Claro. Y en vacío, porque es para el mantenimiento, ¿no? Porque generalmente cuando está bien dimensionado, es muy difícil que salga. Entonces, ahí solamente el único parámetro sería, bueno, pues, este, el flicker podría ser, el otro podría ser, este, netamente la humedad, ¿y qué más? Y el tiempo de funcionamiento, ¿no? Porque eso trabaja... Claro, la zona de operación. La zona de operación. Justamente, o sea, lo que busca el condition monitoring es justo, combinar todos esos, 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 esos parámetros, y hay un algoritmo que es, probablemente ya propiedad intelectual de Siemens, que define, obviamente, ese, ese tiempo de vida. Y está orientado, esta función, a los que tienen monitor, a los que, a los equipos, a los interruptores que tienen, obviamente, función de medición. Eso es lo que, eso es lo que finalmente busca. Y sí, claro, es una combinación de lo, justamente, de varios parámetros que tú mencionabas, Dante. No, no te va, obviamente, el manual no te va a decir, este, de pronto, te va a decir el cálculo, no te va a decir la fórmula, porque ahí sí, se perdería, obviamente, la, la patente de Siemens de repente. Pero sí, te da una idea de cuáles son lo, qué es lo que, cuál es el input que recibe, que son estos puntos de acá, para definir, finalmente, el tiempo de vida restante. Y de esa manera yo pueda, en un momento, ver cuánto tiempo le queda de utilidad a un equipo, ¿no? Muy bien. Pues es un poco más, es un poco de información, nada más adicional. Esto es lo que te decía, depende del equipo, tiene que tener, de este número de serie en adelante. Si por ahí me preguntaban por la retrocompatibilidad, ¿sí? Depende de este número de serie, este código. Tiene que ser este código en adelante. Y tiene que tener el firmware actualizado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es, con qué analizo la información, ¿no? Que es otra, o sea, ya una herramienta es clara, el tema de los instrumentos, que van a haber más instrumentos el día de mañana también, con mis compañeros. Y luego está también el tema de, eh, cómo analizo la información, ¿no? Listo. Pues, cuando hablamos de, ya de, con qué analizo la información recolectada, obviamente hablamos ya de software, ¿no? De software que puede ser de muchos tipos, ¿no? Que pueden ser bien un, un, este, puede ser en algunos casos una escada, puede ser a veces un BMS, puede ser un software orientado propiamente a un monitor de energía. Eh, depende de cada uno, ¿no? De cada caso. Obviamente, un sistema de gestión de energía, un software orientado por un sistema de gestión de energía, va a ser algo un poco más estándar, que está preparado para todo tipo de aplicación, sí, pero va a haber varias herramientas que de pronto no están totalmente hechas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, eh, cuál, hay escadas que tienen, hay escadas en el mercado, hay BMS en el mercado que cuentan ya con módulos de monitor de energía, que tienen su costo, tú le agregas el módulo a tu escada, a tu, a tu, este, BMS, y, pues, te da, eh, ciertos indicadores que están muy orientados a tu aplicación, ¿no? Que en algunos casos vincula, este, número de producción por, por ejemplo, energía consumida, o de pronto, te puede vincular, de pronto, este, no sé, número de personas que asideran un edificio por consumo en espacios, ¿no? De diferentes, diferentes datos orientados a cada aplicación, ¿no? Generalmente los software, cuando hablamos de gestión de energía propiamente, o sea, un software que se dedica al monitoreo, hablamos de que es un equipo un poco más como que preparado para varias aplicaciones, para diferentes aplicaciones, ¿ok? Eh, depende mucho, hay, hay equipos, hay, hay software que son más complejos, hay software que son más sencillos, yo tengo mucho la postura de que muchas veces el una, Mientras más sencillo un set software es más sencillo en su número de funciones, en su alcance, o sea, tipo, entre los cálculos que hace, es más fácil de manejarlo. O sea, se entiende un poco mejor cómo configurarlo, se entiende mejor, porque muchas veces lo que necesitamos para hacer nuestro análisis de gestión de energía, para poder hacer nuestras propias auditorías, nuestras auto-auditorías, constantemente consultarnos cómo va nuestro consumo, consultarnos cómo va a ser tu indicador. Los que son un poco más estándar son más que suficientes en realidad, al menos que yo quiera algo muy específico, ¿no? Ahí sí ya hablaría de un sistema, un software para gestión de energía quizás un poco más elaborado, ¿no? Hay diferentes niveles de funcionalidad. Justo acá mencionaba que a diferencia de un software SCADA o BMS, que utilizan a tiempo real al 100%, es decir, porque claro, SCADA y MS hablamos de un control. En los softwares de gestión de energía, el dato, el valor, el dato, digamos, su punto de riqueza está en los reportes que genera. De hecho, cuando uno, digamos, paga esos módulos adicionales, de pronto, en los SCADA, esos módulos adicionales en los BMS, lo que finalmente obtienes son reportes especializados vinculados a la SCADA, vinculados al BMS. ¿Sí? Pero son templates que ya están hechos o te dará herramientas para que puedas tú desarrollar esos templates conectados con el SCADA y con el BMS. Bien, hay diferentes tipos de, por así decirlo, de software, ¿ya? Están los softwares que son de tipo de sistema medición multipunto, que son, digamos, es como si fuera un todo incluido, que son sistemas de medición, que imaginemos que es un PLC, donde su salida, donde se le conecta varios transformadores, pongámoslo así, conectamos transformadores de corriente por montones, y este equipo tiene un, un, este, como un software embebido, un software embebido, que pues, me da perfil de carga como mínimo, consumos mensuales, quizás semanales, diarios, de energía, con respecto a las cargas que están conectadas. Esto es muy pensado en lo que es, este, monitoreos de un mismo sistema, ¿no? ¿A qué me refiero? Voy a graficar algo ahorita. Si ponemos, por ejemplo, digamos, disculpen, mi gráfico un poco, mano alzada. Si, por ejemplo, pensamos en un unifilar. Estos sistemas multipuntos están orientados justamente, cuando hay muchas cargas, muchas cargas, bajo un mismo punto común, ¿ya? Muchas cargas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos sistemas de medición multipunto, algunos pueden medir, este, 45 polos, otros pueden medir 92 polos, pero muchas cargas, bajo un mismo sistema. Esto hace, que a la larga, use menos espacio, uno, en mi tablero, si es un sistema que no está pensado con medición, le puedo colocar sin tener que hacer mucha modificación mecánica. Y dos, pues, también, este, como tiene un software embebido, para muchas aplicaciones, que están como comenzando con el tema de la gestión de energía, es más que suficiente, porque me da lo básico. Lo básico que necesito, que es consumo energético, perfil de carga, perfil de carga, o perfil de demanda, como podemos llamarlo. Y, obviamente, también, este, ya me da ciertos valores de tensión, que yo puedo llevarlos ya, quizás, a un software más sofisticado luego, y a otro tipo de monitoreos. Pero como básico, tiene el tema de consumo energético, perfil de carga. Es lo básico para poder yo hacer mi monitoreo de energía. SIEMES, por ejemplo, tiene un tipo de sistema. Está, disculpenme, me está escribiendo una pregunta. Ahorita la respondo un momento. Tenemos, por ejemplo, tenemos un sistema de soluciones en los cuales yo conecto diferentes tipos de transformadores a unos módulos, los módulos pueden variar su precisión, y este, pues, reporta un una especie de PLC, por así decirlo, como un concentrador que guarda la información y, además, pues, me genera ciertos pequeños reportes, ¿no? La ventaja es que estos equipos, que son multipunto, muchas veces tienen doble protocolo de comunicación. Algunos manejan Modbus y BACnet, otros manejan Modbus y Profinet, otros manejan Modbus y otro más, porque dependen mucho de a qué aplicación lo voy a llevar y tienen generalmente dos porque como que Modbus es como el estándar para cualquier aplicación y el otro está el que tiene una función orientada para, por ejemplo, edificios, para, este, de pronto, BMS y demás. No quiero ahondar mucho en el producto de la aberta ahorita. Si desean, yo les voy a hablar un poco más del producto después. Tienen la ventaja de nuestro producto solamente, de manera muy rápida, menciono que tiene doble protocolo, puede ser BACnet y Modbus y pues también está que puede manejar dos precisiones, 0.2 y 1. O sea, o bien elijo los modulitos de 1 o modulitos de 0.2 y es una superventaja. Luego está también otro tipo de instrumento que yo tengo para lo que hacer el tema de monitoreo de energía son los gateways y JTE de energía. ¿Ya? ¿Qué es un gateway y JTE de energía finalmente? Es un, es un, imagínense que un un minicomputador, ya no hablamos, ya no estamos hablando de un equipo que se dedica a medir a, este no es un equipo que se dedica a medir necesariamente. Entonces un equipo, imagínense que es como un computador que adentro se le instala un programa orientado al monitoreo de energía que tiene incluso eh información que va acorde a lo solicitado por el ISO 50001. y pues te guarda los datos de los dispositivos conectados a él uno, dos, te da ciertas gráficas de consumo energético, de perfil de carga, que al menos la graba cada 15 minutos por ejemplo, y que además este me permite descargar la información para yo poder con esa información poder hacer a la interna mis propias gráficas es como imaginemos que tuvimos un pequeño software comprimido un minicomputador para hacer algo un poco más un poco más este para iniciar por así decirlo en el tema de gestión de energía y obviamente como es un como un minicomputador puesto aquí no necesito ni este ni un servidor no necesito nada adicional ¿no? simplemente es el equipo propiamente y ahora la ventaja es que esto yo puedo comenzar de pronto no le conecto a internet solamente lo pongo en mi tablero le conecto a los medidores que están en red por ahí y este equipo graba la información graba la información y yo al término de un mes yo voy y descargo datos de todos los medidores ya no de cada medidor por individual sino de todos en conjunto a través de este equipo que de por sí este equipo ya genera gráficas ya genera pequeños reportes pero yo quiero dejar de pronto la información de manera un poco más masa bajo la información masa y yo en eso genero curvas genero este datos de centro de costo de más este tipo de gráficas pero digamos que es un primer paso no es el bajo este formato si tú lo comparas lo que te brinda estos minicomputadores con un software pues que se va a instalar un servidor y todo esto el software si es mucho más potente pero muchas veces para alguna aplicación un poco más pequeña quizás es más que suficiente gasto mucho menos gasto mucho menos ¿por qué? porque obviamente cuando yo me compro un software de gestión de energía tengo que yo preocuparme de poner una computadora o poner un servidor de que la computadora tiene que tener ciertas características tengo que tengo que yo estar de pronto preocupado del mantenimiento de esa computadora o de ese servidor asegurarme que no le pase nada de que si genero un backup se grabe en otro alojamiento o se grabe el backup yo lo muevo a otra computadora para que en caso de esta se caiga no pase nada entonces hay un conjunto de detalles que uno tiene que cuidar cuando es un software instalado en un servidor en este caso estos sistemas gateway IoT o monitoreos aislados por así decirlo me permiten que yo pueda comenzar con lo que es monitoreo de energía sin necesidad de invertir tanto por así decir invertir tanto en software en ¿cómo se llama? en computadores en computadoras aparte porque esto con una computadora básica es como si me conectara a un router yo descargo la información y lo veo online porque tiene web servers esta es una idea de más o menos cómo es que se conectan estos equipos tienen los instrumentos a voz abajo y los llevas aquí al sistema a través de los puertos que tiene y es un poco una gráfica más o menos de cómo funcionan este tipo de sistemas a mí me preguntaba Lucio de qué me sirve tener un sistema sofisticado de medición de energía cuando el motor es de baja eficacia y eficiencia pues primero que nada Lucio te sirve para tener o sea yo sé que claro los años me definen ¿no? me definen qué tan qué tan sofisticado puede ser un motor que puede ser un motor IE3 un IE2 o un IE1 o este o me o no es un equipo ya ni siquiera tengo datos de placa pero al menos te das cuenta con un software sofisticado o al menos puedes comenzar con algo estándar como te mencionaba de este tipo del Power Server 3000 que es un tipo de yo le llamo que es IOT de energía así 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 te van a encontrar también en el mercado con esos nombres o le van a llamar seguro concentradores IOT de energía o concentradores de energía ¿ya? que tienen ese tipo de reportes tipo de data que son algo más compacto no es como un software propiamente sino algo un poco más compacto para ese tipo de aplicaciones ahora ¿por qué me sirve? porque finalmente cuando yo yo no sé generalmente uno reemplaza todos los motores de golpe ¿no? va reemplazándolo poco a poco entonces tú con esto puedes saber de pronto qué tanto impacta más un motor que otro porque de pronto puede ser que yo visualmente veo que este motor es más potente que el otro entonces yo digo yo cambio el motor más potente porque este motor a la larga me da beneficio como consume más si yo mejoro este en el consumo energético voy a tener un ahorro mayor si el cambio el cambio más pequeño ok podría ser pero también podría ser de que las veces que se usa el motor más pequeño sean más que el motor grande entonces quizás el impacto que me genera el cambio del motor pequeño cambiar el motor pequeño a la larga en todo el mes genera más ahorro gasté menos genera un ahorro con un impacto positivo mejor o sea ¿a qué voy? a que las decisiones de cambio cambio de tecnologías en un sistema de gestión de energía que es lo que hablamos el día de hoy en una gestión de energía se tienen que hacer con información previa no es tomar las decisiones según mi intuición o según claro yo sé que según mi intuición por la experiencia que tenemos podemos atinarle pero que es mejor tener información documentada además legio cincuenta mil uno nos exige que los cambios que hagamos tienen que ser documentados tenemos que encontrar los sustentos para eso y obviamente tener una idea más o menos de cuál va a ser nuestra posible mejora y poder calcularla porque una vez que tenemos información podemos calcular y para eso me sirve un sistema de gestión de energía para yo poder tomar esas decisiones de manera con información previa con este con data para saber si ese cambio que estoy haciendo va a ser tan impactante como lo espero y si en algún momento ya toca cambiar la tecnología de ese motor que se usa en un proceso en particular que es bien potente quizás ya puedo ya puedo tener la expectativa clara ojo que este consume al mes esto si yo lo cambio voy a volver más eficiente va a consumir menos energía al final pero más o menos este va a ser el impacto positivo que va a generar tienes data con el cual tomar decisiones bien ahora hay un tema más importante hay un tema adicional a esto o sea de hecho de hecho seguro ya se hacían idea ¿no? hay herramientas va a hablar seguro de sistemas multipuntos o equipos que tienen función de medición con todo incluido o ya de concentradores y seguro ahora ahí te lo va a hablar de software sí pero cuando hablamos de software en la actualidad ya no se habla solamente de un tipo de software sino hablando de los términos en inglés son softwares on cloud y on premise que lo podemos traducir como software en la nube y software en computadores en servidores o software locales podemos llamarlo así ¿ok? donde por ejemplo acá hago una pequeña muestra más o menos a qué me refiero un software on cloud hablamos un sistema que se va por internet a una nube de cualquier tipo no necesariamente tiene no hablo solamente de Siemens sino que hay muchos fabricantes en el mercado que tienen soluciones en la nube que hay equipos como el que yo les mencionaba como los concentradores de energía muchos de estos concentradores de energía yo les llamaba también gateways IoT de energía porque así como concentran energía también funcionan muchas veces como vínculos para llevar los instrumentos de campo o las o las cosas hablando de del famoso internet de las cosas eh llevar esos instrumentos a la nube es el vínculo es como mi es como lo que hace el router en nuestras casas me conecta internet igualito conectan estos equipos a la internet a la nube ¿cuál es la diferencia con un router un poco más cotidiano como el que tenemos en casa? que esos equipos tienen niveles prestaciones de ciberseguridad muy elevados para que nadie pueda reconfigurar tus equipos si no tiene tu autorización y pues obviamente también pueda protegerte frente a ataques cibernéticos ¿no? mientras que obviamente esto se instala por ejemplo esto se instalado digamos en mis oficinas ¿no? está instalado en mi planta está instalado en mi tablero y al costado muchas veces ponemos el software nosotros ¿por qué? porque el software finalmente es una solución que lo administro yo que yo me encargo del mantenimiento que yo me encargo de actualizarlo que yo me encargo de meterlo en una computadora de un servidor de aumentar la RAM si es necesario aumentar el espacio de almacenamiento y demás esos detalles así como también me preocupo de que por ejemplo este equipo esté aquí esté por ejemplo siempre actualizado y estar al tanto de las actualizaciones las nuevas funciones estar al tanto de que la computadora genere siempre esté generando correctamente los reportes porque obviamente con el tiempo a veces tengo más medidores y hay que generar nuevos reportes y todo esto entonces hay más administración hay más cosas que tengo que hacer así decirlo entonces más o menos así es como funcionan las diferencias entre las aplicaciones on-premise y entre las aplicaciones on-cloud vamos primero el simple plataforma on-premise que es el que yo instalo en mi servidor instalo en mis instalaciones ese es un muchas veces esto es lo que generalmente las empresas tienen que es un software que se ha instalado en una en un dispositivo local que esté instalado en una computadora de una empresa uno de los puntos importantes es que todas las exigencias de conectividad y los servidores van por cuenta del dueño del software del cliente o sea del que pone la computadora del servidor porque tiene que preocuparse que sea el comportador correcto que tenga las características correctas si bien todo le pertenece por ejemplo al dueño digamos que ya yo tengo mi empresa me pongo un software de monitoreo de energía yo soy la persona yo soy la persona que va a poner el servidor yo soy el que va a poner las actualizaciones yo soy dueño de la computadora el servidor de la información que está alojada ahí también pero también soy dueño del donde está alojada la información ¿no? finalmente la ventaja es que yo pagué una sola vez y tengo disponibilidad total del software a veces las actualizaciones tengo que pagar adicionales pero finalmente son pequeños pagos adicionales para mantenerme actualizado pero todas las actualizaciones y las expansiones las tengo que hacer yo porque como está instalado mi servidor yo soy mismo que compro la actualización la instalo hago todo el procedimiento este es el modelo tradicional ¿ya? todos los datos se quedan grabados en la instalación del usuario o sea si en caso de mi empresa se quedan grabados en mi empresa ¿sí? yo administro toda la información esto es una solución en premise generalmente se requiere dispositivos de campos se requiere una arquitectura de comunicación las licencias un computador preparado para el software que muchas veces no es un computador tan este con pocas características sino con ciertas características importantes además que necesito que mi personal esté un poco más capacitado hay un entrenamiento clave me tienen que enseñar cómo usar verdaderamente la herramienta este porque voy a a veces de repente hay un momento que voy a tener que yo agregar un equipo nuevo ¿no? voy a agregar un equipo nuevo yo voy a tener que en ese equipo vincularlo al software ponerle IP copiarlo y todo esto o al menos contratar a alguien que me haga ese servicio de incorporarlo al software ¿no? ¿y cuáles son los adicionales que tengo que yo considerar? mantenimiento del hardware ¿no? este del hardware del servidor mantenimiento de la red de comunicación en caso tenga muchos equipos conectados a mi servidor digamos unos están en cierto lado otros están en otro lado si bien los lugares que están en esos lados tienen conexión a internet pero yo tengo que preocuparme de pronto de generar una VPN para que el VPN llegue correctamente a mi servidor una consulta ¿qué características tendría que tener ese profesional para que pueda hacer este manejo de la plataforma? ¿experiencia en mantenimiento netamente? ¿previo? ¿paso previo? ¿experiencia en mantenimiento es donde va principalmente? digamos que acá hay varios roles ¿ya? vamos a poner aquí una voy a empezar a dibujar unas cosas digamos que este es el software ¿no? este es el software este es el software software disculpa mi pulso ese software necesita recibir input ¿no? el input de los instrumentos los medidores los interruptores todo los motores ¿ya? ese input es hecho por alguien que sepa manejar el software ¿no? que sepa configurarlo más que todo o sea que tenga conocimiento un poco de comunicaciones que tenga un poco de conocimiento sobre sobre este configurar software propiamente ¿ya? luego está la persona que de ese software va a generar los reportes esto es algo más sencillo más rutinario el que genere los reportes la verdad con que tenga conocimientos básicos de computadoras de una alguien este ¿cómo se llama? que sepa generar reportes por ejemplo en Excel o que sepa generar reportes que he usado un software con un SAP o algo así probablemente va a entender cómo genera estos reportes va a entender y finalmente una vez que los generas una vez el reporte se genera solo después así que por ahí no hay mucho problema como que lo config todos estos detalles son todos estos dos puntos este de acá y el tema de poner el input son cosas que haces como una sola configuración una vez un solo esfuerzo y ya está pero ¿dónde está la parte clave de la experiencia? la persona que va a revisar esos reportes la persona que va a revisar esos reportes si tiene que ser alguien que conozca la operación que conozca los equipos y conozca las tecnologías nuevas o que tenga idea de por dónde hay nuevas tecnologías o tenga la curiosidad de buscar las nuevas tecnologías ¿no? este ¿por qué? porque el reporte ya yo como por ejemplo alguien de planeamiento muy aguas yo muy aguas arriba yo veo el proceso digo ok se consumió tanto quiero que se baje un 10% entonces yo tengo esa visión tengo tanto presupuesto perfecto veo los reportes y digo tenemos esto probablemente yo no voy a tomar la decisión no voy a saber qué probablemente voy a hacer por una parte del equipo pero no necesariamente lo voy a hacer necesariamente una competencia muy especializada ahí Dante este de alguien que que entienda la planta y todo eso es la persona que va a poner la estrategia de de qué es lo que se puede hacer porque ahí sí la persona tiene que ser muy ducha en su planta porque obviamente si no conoces tu planta si no conoces el proceso si no conoces el el cómo se llama el 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 funcionamiento de los equipos probablemente tú puedes recibir el input del software pero de repente no vas a ver cómo transmitirlo en el en la planta cómo transmitirlo en la aplicación entonces va por ahí la idea cuando es una aplicación a veces de infraestructura digan ponle pongámosle pues un centro comercial o un este un edificio de oficinas quizás es más sencillo tipo más sencillo buscar tipo mejoras ¿no? porque pero cuando hablamos de una industria ahí sí necesitamos un poco más de mucho más este personal capacitado ¿no? porque los procesos son distintos las tecnologías son distintas quizás uno puede pensar muy aguas muy aguas arriba hablando disculpa que hablen en modo eléctrico muy aguas arriba en la pirámide de jerarquías entender que este oye pero aquí este proceso hay que hacerlo a una hora fuera de punta ya está solucionamos el problema de repente no se puede hacer hay más condiciones de trabajo ¿no? que tienen que ver con el propiamente con el proceso que es mejor que sea a cierta hora que a otra hay cosas muy vinculadas que tienen que ver con la operación entonces si con respecto a lo que tú me preguntabas Dante se necesitan digamos dos tipos de perfiles generalmente la persona que entiende la planta y entiende el proceso la operación sea la operación que sea sea una industria sea un edificio sea un este un este un centro comercial lo importante es que entiendan la operación ¿no? entienda a qué hora funcionan las cosas por qué funcionan y qué cosas pueden parar qué cosas no pueden parar qué cosas este pueden trasladar su horario y también la otra persona que tiene que saber manejar agregar los equipos tiene que saber vincularlos tiene que tener cierto conocimiento especializado por ese lado esos dos perfiles generalmente se necesitan siempre esos perfiles cuando hablamos de gestión de energía ahora muchas veces la persona que hace entiende la planta y todo eso entiende el funcionamiento entiende la operación muchas veces tiene las capacidades para poder usar el software al menos los software por ejemplo como el que manejamos en Siemens en mi unidad de negocio que es este Power Manager este es muy sencillo entender no es muy complicado porque tú jalas los medidores buscas la variable pones el periodo que lo quieres y ya está es muy sencillo la parte más difícil es que generalmente está en la instalación del software o el configurar la IP de los medidores pero como es una aplicación sencilla por ese lado no hay tanto lío yo generalmente le meto más a quien sí es crucial es que la persona que va a ver los reportes que va a hacer el seguimiento entienda la operación esa es la parte clave antes porque si no entiende la operación no vamos a poder encontrar las mejoras perfecto y para el tema de un requerimiento adicional cuando es un software on premise o un software que es instalado en mis instalaciones o sea yo soy dueño del servidor y todo eso es cuando hablamos de un servidor y hablamos de muchas conexiones realmente necesitamos al menos un personal de IT que vendría a ser este señor de aquí que se tiene que preocupar de definir correctamente la comunicación entre todos los medidores correctamente la comunicación entre digamos si hay medidores que están a dos kilómetros ver cómo llega esa información si hay que hacer VPN si hay que hacer radio no sé este conexiones vía GPS no sé diferentes tecnologías que hay hay que ver quién lo puede hacer pero tiene que ver algún personal que pueda asistir a la persona en los reportes en temas de actualizaciones de soporte frente a problemas ¿no? acá es un poco de ejemplos pues ahí ejemplos bastante básicos de otros software que son computadoras ¿no? bien hablamos de una solución en cloud en una solución en cloud son son soluciones que tienen que ver con un contrato con una suscripción imaginemos un Netflix donde a través de un pago desde cualquier conexión de internet yo puedo conectarme al sistema ya no es un software que se ha instalado en mi computadora en mi servidor sino se ha instalado en el servidor de alguien más donde esa persona se preocupa de que ese servidor funcione bien siempre de que muchas veces tenga sistemas de redundancia de que no voy a perder información por ningún motivo y eso como te aseguras porque hay un contrato cuando se hace seguro cuando hemos muchos que hemos pagado Netflix o Disney Plus esas funciones no nos damos cuenta perfilamos un contrato sin darnos cuenta ahí están las condiciones ya estos software también tienen sus condiciones y generalmente implica que tienen redundancia por eso por eso muy difícilmente uno se queda sin Netflix en algún día porque no es que Netflix tiene un solo servidor tiene un montón entonces las aplicaciones son cloud también es así tienen muchos servidores en muchas partes del mundo o en un solo lugar pero muchos servidores con muchas redundancias para evitar que se pierda la información y se pueda acceder en cualquier momento por el través de internet con un usuario con una contraseña puedes acceder sin problemas ahora dependiendo del tipo de servicio y si softwares son clouds que son hay tres tipos están los AS los PAS los IAS ok digamos acá tengo un ejemplo puedo usar el ejemplo para que tengan una idea pero en sí en en concreto cuando hablamos de un software de monitoreo de energía una herramienta para lo que es para hacer mi gestión de energía genera casi el 100% casi el 100% o gran parte de ellas hablamos de softwares SAS es decir software como servicio es decir yo como usuario yo y tal que yo pago mi suscripción a Netflix yo me dedico solo a disfrutar o así yo como encargado de la planta este de la parte de eficiencia energética de mi planta me dedico solamente a lo que es este lo que me importa a lo que me genera valor que es monitorear mi planta ver cuánto he consumido por acá cuánto he consumido por acá quién consume más quién consume menos ver este a qué hora se consume más a qué hora se consume menos ver si ese consumo mayor está fuera de punta dentro de fuera de punta ver si ese que consume bastante puedo mejorar su tecnología para que consuma menos así pero con información y saber cuánto consume menos más o menos cuánto menos voy a reducir su consumo a ver si vale la pena y en cuánto tiempo lo voy a recuperar ese tipo de detalles son los detalles que son importantes que me importan como usuario por eso yo les comentaba que la mayoría cantidad de software que son en el mercado para lo que es monitoreo de energía en la nube son de este tipo software as a service ¿sí? que de hecho ahora una vez que he entendido esto ya ahora sí paso a explicarles cuáles son los diferentes tipos de servicios on cloud que hay hay sistemas de infraestructura como servicio plataforma como servicio y el más común pero ¿qué ventajas tendría tenerlo bajo la nube y el otro tema ya viene el tema de la seguridad ajá ah claro eso es muy importante de hecho ahorita voy solo permítanme explicarles un poco la diferencia de estos de acá porque lo pueden escuchar en el mercado y no voy a hacer que un día les ofrezca un software que no lo leen que es un pass y querían ustedes un SaaS ¿ya? rápidamente es algo muy rápido digamos que mientras más o sea los que no son SaaS que no son software como servicio tienen mucha configuración previa que son cosas que generalmente lo hacen centros de competencias ¿ya? que van a vender luego un servicio así que la mayoría cantidad de aplicaciones va a ser esta como SaaS este es un ejemplo el ejemplo de la pizza donde por ejemplo la forma tradicional que es esta es como que cuando yo lo pongo en mi casa ¿no? digamos que este es el que yo pongo en mi casa donde yo pongo mi cocina donde yo soy dueño de la cocina yo pongo el gas yo pongo la la el micro el horno este pongo los los este los materiales la pizza los adicionales y demás y cocino la pizza ¿ya? por ejemplo conforme vamos avanzando van a ver que hay más o menos posibilidades de configuración ¿ya? para que finalmente en el en el que sí es el que se usa como propio el que se conoce como famoso como software en la nube o ya solución en la nube generalmente ya se habla de que tú ya no ya no este tienes la cocina ya no tienes el gas ya no te preocupas por los toppings sino solamente pides la pizza por así decirlo ¿ya? y ¿y cuál sería? ahorita justamente voy a hablar de las mejoras también las diferencias en esos dos casos que es uno de los puntos más importantes que iba con tu pregunta antes es que cuando hablamos de una solución SaaS que es la que yo uso de ejemplo porque es la que van a encontrar en la nube más que todo hablamos ¿qué se requiere? lo que es en común se requiere dispositivos de campo arquitectura de comunicación y un entrenamiento de todas maneras para que podamos entender el software pero el entrenamiento generalmente aquí toma menos tiempo porque como hay menos que configurar hay menos cosas que este modificar entenderlo es más sencillo ahora lo que también se requiere no es un solo pago es un pago de suscripción hay una periodicidad que hay varios formatos de ventas hay varios formatos que uno puede llevar a una venta pero este se tiene que darle forma porque finalmente es una periodicidad dejo de pagar dejo de tener este pues obviamente el servicio y este luego también están que la ventaja de un sistema de un cloud es que como no está instalado mejor dicho como está instalado un servidor el tipo de computadora que necesito para usar ese tipo de servicios es un computador común totalmente común y que necesito como adicionales siempre disponer de un computador en buen estado y que existe una red adecuada entre mis dispositivos de campo y el internet que asegura que hay internet siempre nada más ahora justamente con la pregunta que me decías antes cuáles son las las diferencias digamos el o sea tipo las diferencias y cuál es mejor decir cuál es mejor es muy atrevido creo yo depende mucho que haga el cliente depende porque para algunos el tema de tener todo ellos mismos ser dueños de todo y manejarlo todo es muy valioso ya porque por el tema de confiabilidad el tema de que nadie va a revisar la percepción propia de que como cliente puede ser que se siente más tranquilo con una solución on-premise que yo soy encargo de todo ya pero acá tengo algunas ideas de las diferencias por ejemplo en costes los softwares on-premise o sea cuando yo instalo un servidor el precio de licencia generalmente es más alto se paga una vez pero es bien alto y además están los costes adicionales que son costes por mantenimientos actualizaciones y demás en un sistema en cloud hay un pago regular constante sí cierta constancia pero generalmente es mucho más bajo es bastante más bajo entonces eso ayuda a que amortigua un poco el gasto no va a ser tan costoso como software on cloud pero a la larga quizás me cuesta menos porque no me voy a preocupar de mantenimiento no me preocupo de mantenimientos no me preocupo de tener un computador adecuado de que el computador físicamente le haga un mantenimiento que al software le haga su mantenimiento de que este de tener necesariamente un equipo IT que esté preparado para hacer el mantenimiento de un software mejor hecho a un servidor o también tener que yo actualizar mi servidor que se me acabó la memoria le agrego tengo que comprar una tarjeta de memoria colocarla configurarla y todo eso en un software on cloud no te preocupas de eso porque es como que el sistema on cloud es ilimitado por decir es como que ilimitado o sea mientras sigues pagando se va siguiendo con el servicio ahora la instalación de un servicio en servidor todo se instala todos los equipos instalados dentro de la de la empresa mientras que una solución en cloud solamente los instrumentos están en la empresa y todo lo único que tengo que me tengo que preocupar es que haya conexión a internet nada más en tema de mantenimiento los usuarios el que es dueño del servidor el dueño del software porque pagó una licencia tiene que encargarse de las actualizaciones tiene que encargarse del mantenimiento mientras que un sistema on cloud el fabricante o la persona que te brinda el servicio on cloud se encarga de todo generalmente se encargan bueno al menos Siemens se encargan de las actualizaciones y los hace siempre en segundo plano para que el cliente no sienta esa actualización no sienta ese defecto y obviamente la escabilidad la ventaja de un sistema on cloud de un sistema on premise es que muchas veces si es que la empresa no tiene una arquitectura de comunicación con VPN con con este con buenas este redes de comunicación quizás es mucho más complicado escalar o sea tener un sistema más grande mientras que cuando es una solución en un cloud tú puedes tener un pedazo de tu sistema en Lima otro pedazo de tu sistema en Huánuco otros pedazos de tu sistema en Liquitos con que todo esté en internet más que suficiente no tengo que llevar largos cables hasta mi de pronto hasta mi hasta el servidor o hasta el hasta el punto VPN sino que lo basto que lo llevo hasta el punto de internet y ya está ya obviamente claro en algunas aplicaciones el cable puede igual ser largo hasta el punto de internet pero lo que voy es que no tengo que esmerarme tanto en estos servicios VPN túneles de comunicación no tengo preocuparme eso me preocupo solamente que se conecte internet entonces de esa manera la estabilidad en un sistema en la nube es mucho más sencilla la ventaja de la protección de datos si está obviamente en el tema de el el cómo se llama el el usuario porque obviamente cuando es un tema de protección de datos el usuario es responsable de todos sus datos en un sistema on premise o un sistema que es en mi en mi servidor yo me encargo del servidor yo solamente voy a exagerar el servidor y solamente las personas que yo designo siguen al servidor en un sistema on cloud también es parecido ya pero la percepción es distinta porque obviamente en la realidad los datos se están grabando en el servidor de otra persona o de una empresa distinta hay contratos hay todo pero en la realidad se está grabando en otro lado sin embargo hay contratos de ciberseguridad de manejo de propiedad intelectual hay contratos dentro de lo que son las suscripciones donde la empresa se compromete a no vulnerar tu información nunca donde la información te pertenece siempre ¿por qué? porque ¿qué pasa si un día dejo de pagar la suscripción? es como el Google lo que hace Google Google nos cobra por el drive ¿no? ¿la información es de Google o es nuestra? no es nuestra si un día no pegamos el drive ¿qué pasa? no podemos guardar más información tenemos un periodo para descargar la información antes que Google lo borre pero no es que ellos se quedan con esta información en ese caso porque hay datos contractuales ¿no? y generalmente pues la ventaja de lo que es aplicaciones en la nube es que como hay redundancia la posibilidad de pérdida de información es muy bajita es muy bajita porque muchos servidores tendrían que haberse caerse todos los servidores juntos para que se pierda la información es una de las ventajas de una solución on-premise una solución este o sea hay ventajas por on-premise ventajas por on-cloud depende del cliente finalmente de qué es lo que le genera más confianza y finalmente qué tanto valora esto ¿no? depende de la empresa ya tiene todo un sistema IT tiene está pensando que siempre tienen un equipo de mantenimiento adecuado entonces mantenimiento de obviamente hablo no de la planta obviamente ¿no? hablo de mantenimiento de los equipos del servidor y todo esto entonces ahí sí quizás puede ir con un servidor un software en el servidor pero si no tiene esta arquitectura o quiere evitarse esas coordinaciones con IT o quiere evitarse con esas coordinaciones con con cómo se llama con y quiere tener un sistema un poco más aislado de todo el resto no quiere que que su sistema interno este se vea afectado por este tipo de softwares de frente a la nube no pasa por el sistema interno de frente lo conecto a la nube a internet hay una persona levantando la mano creo que es Marcos Pacheco Marcos te invitaría que de repente puedas dejar tu consulta ah ya justo ahí venías tu pregunta no la había visto disculpame el servicio en cloud lo brinda Siemens o hay que requerir los servicios de un proveedor de data center ah ya es un buen punto y eso tiene que ver con lo que explicaba en un momento que no quise andar tanto porque tampoco quiero confundirlos cuando tú cuando es un sistema un cloud un cloud de Siemens Siemens te brinde esto no necesitas data center tú te preocupas es como que tú pagas y tú vas a tu casa tú no cuando usas Netflix no usas o usas este Disney Plus no este no no te preocupas de un data center es igualito no te preocupas de eso es como si tuvieras tu nube de de monitoreo de energía si así de simple hay otros servicios donde si tú tienes que preocuparte pagar un data center si que son servicios como por ejemplo el IaaS o el PaaS donde si pagas algunos detalles adicionales pero no es el tipo de no es el foco de esa sesión no es el foco del tipo de servicios que contratas para lo que es el monitor de energía ¿si? así que sobre tu pregunta no es necesario no sé si con esto de los beneficios contesto lo que preguntabas antes ¿si? no sé si con eso quedé un poco más claro a lo que te referías de las diferencias las diferencias porque uno puede ser mejor que otro dependiendo de cada casa faltaba la ciberseguridad ajá si por ese lado está eso es seguro de ese lado por el lado de seguridad no hay problema el tema incluso es en algunas veces el gasto final a la larga puede no ser tan puede este no ser tan 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 relevante a comparación cuando es una función cloud ¿no? porque pagas muchas veces a lo largo del tiempo pero te despreocupas de cosas tienes menores preocupaciones y te concentras en lo que verdaderamente importa que es el uso del monitor de energía entonces uno de esos sistemas Siemens también tiene soluciones uno de ellos es el PowerMind que es un tipo de solución en la nube que está hecho justamente para usarse conjuntamente con los periféricos Siemens que te puede enviar mensajes de texto te puede enviar e-mails en caso de problemas y la desventaja la desventaja es que obviamente tú ya te preocupas solamente de utilizarlo ¿no? solo te preocupas de utilizarlo te preocupas de de este conectarte y usarlo de hecho quiero me gustaría mostrarles un poco de cómo es esta solución en la nube en un momento les voy a mostrar un segundo quiero mostrarles un poco cómo funciona esto un segundo hasta el problema lo guiar mejor al final mientras que me hacen las preguntas lo voy abriendo para no demorar mucho esta parte porque voy a tener que lo guiarme nuevamente para mostrarles este tipo de de aplicaciones listo ahorita les muestro no se preocupen más o menos miren pero igual para que tengan una idea de cómo es son estas funciones que digo de monitoreo de condición se replican el tema de lo que es perfiles de carga se replican de información cada 15 minutos se replica acá también información esta del tipo de comparar un mes con otro un año anterior con un año actual también se replica acá o por días de la semana lo puedes ver acá también se va registrando la información tú defines el periodo tú defines el periodo y va cambiando lo que te muestra y la ventaja es que esto está en la nube no tienes que preocuparte de que se pierda la información no tienes que preocuparte de que arranque el software porque el software siempre va a arrancar y cuando configuras tú solamente vinculas el equipo y ya todo lo demás está hecho no tienes que configurar estas imágenes no te preocupas solamente lo usas aquí está creo que ya cargó lo voy a mostrar un segundo para que tenga una idea de más o menos cómo es un software en la nube voy a dejar de compartir listo miren por ejemplo algo así es un software de la nube tú por ejemplo te vinculas tienes diferentes ciudades dependiendo de la ciudad donde estás tú les pasas el mouse y te muestra un poco ya de data quieres entrar un poco más al detalle de cómo está puesto allí o qué hay en tu planta pues simplemente o bien generalmente estos softwares tienen árboles de árboles de información tienen data de la jerarquía de dónde están posicionadas las cosas o también por la misma gráfica del overview general tú puedes acercarte hacerle clic a lo que te importa por ejemplo quiero ir a la serie de Nuremberg haces clic a la planta es lo mismo que logras usando esto por el caso es lo mismo solamente que una manera más gráfica es más atractivo y con eso ¿qué ves? pues los famosos gráficas Sanky para que veas a tiempo real quién consume más quién consume menos detalles por consumos comparas medias actuales con medias anteriores quitaré esto para que pueda ver más gráficas y ves la diferencia no estás un 7% un 4% de diferencia consumió más consumió menos acá consumió menos por ejemplo ver quiénes son los que más consumen en general y ver la totalidad del ¿cómo se llama? del consumo total tú quieres ver incluso el ingreso vas a poner el ingreso te quitas el ingreso y ves todo el detalle por separado ¿no? y así vas viendo vas viendo cómo van las cosas conectándose cómo se van ¿cómo se llama? disgregando y así y luego cuando quieras aquí entrar por ejemplo al monitoreo de cada equipo tú vas a ver los dispositivos vas a ver a qué estado están ves la lista de quién estamos llegando al límite qué equipo es más antiguo que otro y así o por ejemplo si quieres entrar a cierto equipo en particular quiero ver el consumo de la oficina tal entonces tú vas a ver aquí a tiempo real el consumo ¿no? cuál es la potencia actual cuál es el factor de la potencia actual cómo van los semana a semana los consumos cómo van este los perfiles de demanda es la famosa perfil de carga o incluso verlo en un formato de heatmap ¿no? en el cual por puntos de calor como si fuera un mapa de calor por así decirlo tú ves en promedio en general quién consume más a qué hora se consume más qué carga se consume más ¿no? ver este equipo por ejemplo este equipo tiene el mayor consumo principalmente a las once a once o diez de la mañana los días por ejemplo el día doce fue el que más consumió en todo el mes y en comparación con los meses anteriores también está por acá más o menos sabes que lo que sucede ese día sucede algo que genera un gran consumo ver si ese algo puede reducirse ¿no? por ejemplo o sea hay varias hay varias detalles que puede varias decisiones que puedes tomar de acuerdo a la información que tienes obviamente esto tiene que transparentarse con el funcionamiento de la operación ¿no? con la operación ¿cómo es la operación? y así con cada o sea esto es un software funciona de esta forma si tú quieres descargar información también lo puedes hacer te vas a lo que es exportar información y vas y vas exportando dato a dato de lo que vas queriendo ¿no? quieres exportar algo que está en una gráfica en particular también lo puedes hacer pues te vas a la gráfica y le generas un reporte en xlx o en pdf dependiendo del dato que tengas o defines tu espectro y lo descargas ¿no? o quieres bajar todo de manera de manera este conjunta donde quieres bajar el de pronto ya toda la información de todo ese mes no sé entonces ahí sí ya tienes que ir a veces ya al administrador general del software porque generalmente estos estos software en la nube vienen vinculados con un este administración de objetos por así decirlo si esos son los términos que tienen en realidad se llaman administrador de assets pero yo le llamo objetos para que se entienda mejor donde pues tú ahí le das click y lo descargas ¿no? descargas la información que tú buscas entonces más o menos así es como funciona un software en la nube y luego los software on premise es un poco más conocido es algo más estándar yo sé que esto ya deben conocerlo de todas maneras son software pues que ya tienen este reportes predefinidos tú los puedes crear los puedes generar constantemente puedes hacer que se generen automáticamente que se envíen por correo la ventaja de un software este que es que es en en cómo se llama en un servidor es que muchas veces el nivel de funcionalidades es bien alto ya puedes hacer muchas cosas sin necesidad de de pedir permiso a la persona por ejemplo a diferencia de un software en la nube cuando hay algo que el software en la nube no lo tiene tienes que solicitarlo y esa solicitud es crear esa función a veces cuesta generalmente cuesta para crear una función adicional que no existe mientras que un software que es por ejemplo en un servidor local que tú pagas por la licencia la ventaja es que si tú tienes un equipo de competencias generalmente estos software tienen un conjunto de herramientas para que si en caso un reporte no existe tú lo puedas crear vinculas la variable le pones el tiempo que quieras que reporte pones que se guarde la información cada no sé cada 15 minutos cada 10 minutos lo que definas se guarda la información y luego generas el reporte y generaste un reporte que no existía pero lo hiciste este porque el software te lo permite porque finalmente el software aloja información y tú puedes reportarlo después en forma de un gráfico en forma de un gráfico de barras de un gráfico lineal o de un gráfico de de pie no lo sé dependiendo de lo que tú vayas a necesitar lo puedes hacer y obviamente al ser un software que tú pagas por él generalmente tú te puedes también hacer estas gráficas de vistas de plantas de vistas de proceso y pones los consumos energéticos en cada proceso y ya si tú quieres hacer eso en la nube generalmente sí cuesta ¿no? ¿cuál es la...? o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas ¿no? porque obviamente en la nube al tener que configurar menos digamos que te permite este manejar las cosas más fácil acá hay que configurar más pero te da más amplitud de de soluciones esa es la ventaja y ventaja que tiene ¿no? hay unas con otras generalmente para el mayor número de aplicaciones lo que tenga un software en la nube es más que suficiente la verdad es más que suficiente ahora si tú quieres algo muy detallista quieres generar unos reportes digamos por ejemplo los locatarios les interesa mucho este tema de generar estas boletas mensuales de consumo ya y si pues un software en servidor ahí sí pues te te genera un golazo ¿no? porque te genera esos reportes automáticamente te los envía por correo si quieres entonces es un valor agregado mucho mayor ¿no? entonces existen diferentes soluciones existen las soluciones a nivel vacío que son servidores este este es obviamente esta es una vista de las soluciones que tiene Siemens este de Electrical Products pero lo podemos entender ¿no? como que existen diferentes soluciones en el mercado dependiendo de cada uno hay diferentes niveles de complejidad hay soluciones en cloud hay soluciones que son en dispositivos importante entender que si yo quiero tomar una decisión debería tener información previa no tomarlo a la ligera o solamente con mi intuición porque de esa manera yo puedo hacer un mejor seguimiento a mis decisiones y ver si esta verdaderamente impactó o no impactó lo suficiente así como también importante también mencionar una conclusión importantísima es que gestionar la energía es tan importante como cualquier otra gestión en la compañía para poder conseguir el ahorro energético la gestión de energía debe desembocar en un ahorro energético siempre si no pues ¿para qué lo estoy gestionando? ¿no? y finalmente eso genera un ahorro de dinero también ¿no? para poder volver más competitivo y pues este importante que siempre existe una persona asignada o sea si vamos a hacer gestión de energía hay que ver quién se va a encargar de eso de pronto y ver si la persona tiene las competencias que necesita para hacerlo ¿no? porque de pronto tú vas a tener una función más sobre esto pero de repente en realidad no le da el abasto para hacerlo entonces hay que ver bien si es la persona adecuada si es que existe el tiempo o hay que poner un recurso más no lo sé un software te ayuda bastante pero no te soluciona todo ¿sí? un software es una herramienta más justamente lo que estamos hablando hoy día herramientas y que este dependiendo del caso que ustedes tengan si es una planta o una industria es una industria de tal tipo o de otro tipo si es cementera si es si es este si es de industria de alimentos si es de botellas depende de lo que sea existe una solución de gestión de energía siempre de pronto y uno dice ah pero ahí tal entonces hay las soluciones para ciertas industrias más costosas que otras depende de pronto hay cierta industria que quiere comenzar con algo estándar algo pequeño de repente una solución estándar es más que suficiente no tiene que irse por una solución que está vinculada necesariamente a su escada o que tiene que tener cierto nivel de complejidad no con algo sencillo es más que suficiente quizás una solución en cloud o en cloud es más que suficiente una solución en la nube quizás una solución en PC es suficiente pero no tiene que irse una solución en PC tan complicada y eso es una sencilla como el power manager como el power manager de Siemens es más que suficiente y así y bueno y esas son un poco las cosas que me gustaría compartirles el día de hoy importante que ustedes puedan ver el tema de de entender que la gestión de energía es muy importante en todo tipo de instalación eléctrica en todo tipo de instalación esto hacer una buena gestión de energía me va a evocar en una en la eficiencia energética voy a conseguir la eficiencia energética importante que siempre hay detrás de cada iniciativa y sea la solución que ustedes tengan sea el presupuesto que ustedes tengan se puede encontrar una solución para esa aplicación no debería haber una excusa por lo cual no hacer la gestión de energía porque sea el presupuesto que tengan se puede buscar algo que encaje ahí de pronto aplicaciones más pequeñas aplicaciones más grandes aplicaciones con más funciones con funciones predictivas con funciones estándar podemos encontrar algo que pueda servir bueno no sé si habrán más porque he estado respondiendo las consultas conforme iba avanzando la sesión no sé si por ahí habrá algunas consultas más por allí justo de tu pregunta lo que más nos piden en el mercado generalmente son este tipo de softwares primero que nada estos de acá como los que te mencioné en el momento como el power manager como estos sistemas que van en los servidores porque es lo que más se conoce más que todo lo que más se conoce es esto y en mi experiencia a pesar que lo piden y se les da no muchos lo usan a veces está puesto ahí pero nadie le da nadie le da este interés al software sino hasta que nosotros de pronto vamos y le decimos oye mira tienes el software usa pero es igual en el tiempo lo dejan de usar porque justamente el problema de pronto se instala el software se instala las herramientas adecuadas se instala los medidores pero no hay el clave de seguimiento generalmente ¿quiénes son los que más los usan? ¿sí o sí los usan? los centros comerciales porque obviamente dentro de su operación necesitan esto para hacer el tema del cobrar los locatarios pero en realidad hay varias empresas que tienen software de monitoreo de energía pero no necesariamente lo usan ahora lo que más piden es este tipo de software como el Power Manager que vendría a ser un software que se instale en un servidor porque es lo que más se conoce ¿en qué ámbito es más usado estos equipos? en verdad en todo software incluso mira el software Power Manager es un software bastante bueno bastante escalable tiene ciertas funciones yo sé que en Siemens hay muchos softwares que existen en el mercado pero este es un software muy buen software como para iniciar un muy buen software para todas las tareas que inicialmente se necesitan para gestionar energía y esto yo he visto que lo han usado en industria en edificios en centros comerciales o sea no es que de pronto este este ¿cómo se llama? no es que de pronto este software solo lo usa cierto tipo de segmento o no lo que sí te puedo decir ahí Saúl es que por ejemplo hay softwares que están ya muy orientados a cierto tipo de verticales por ejemplo digamos minería o ciertos verticales como alimentos y bebidas o ciertos verticales como este no sé este ponga la que se te ocurra la vertical se te ocurra hay ciertos softwares que vienen optimizados para eso o sea vienen con ciertas funciones optimizadas con ciertos KPIs que ya el el fabricante ya Siemens también sabe cuál es más o menos lo que le importa a esos tipos de verticales a esos tipos de clientes y le pone ya las funciones ya hechas el Power Manager no es un tipo de software de ese tipo pero te permite llegar a algo similar porque finalmente tienes las funciones de monitoreo de energía y demás que es más que suficiente ahora por eso también lo puedes usar pero si quieres algo mucho más especializado también están ese tipo de software que son más especializados ¿no? este ahora obviamente mientras el software es más especializado cuesta más entonces ¿es cara la implementación de estos equipos? la verdad depende por ejemplo si tú me preguntases ahí Saúl este si yo quiero tú me dices quiero comenzar con el tema de gestión de energía este quiero comenzar con este el tema de gestión de energía de pronto voy a comenzar con un tablero no más y mi cliente la verdad es que va a comenzar entonces quizás con un medidor con información podemos comenzar por ahí le vamos viendo el resultado vamos viendo cómo va y luego te digo vamos ahora a meterle este tipo de equipos que son concentradores de datos no es un software propiamente en un servidor no me he comprado un servidor no me he comprado no tengo todo un equipo de IT es un concentrador que también grafica muestra cierta información que obviamente la memoria no es tan grande como una computadora pero es un minicomputador y quizás con esto puedo iniciar sin problemas no gasté tanto escalable quiero ahora no, no ahora ítalo me pareció muy bueno quiero pero quiero ir a un pago siguiente quiero de pronto tengo una planta más quiero vincularlo con una planta que ya no está pues ya no está en AT quiero una que está en el Callao mi cliente no tiene VPNs ¿qué puedo hacer? ah, puedes ir por una solución en Cloud que por ejemplo con estos concentradores que se conectan a internet físicamente estos equipos no están conectados pero a través del internet están conectados a un servidor de un tercero donde dice hay un software embebido corriendo y con mi usuario y contraseña desde cualquier computadora me conecto ya ni siquiera necesito acercarme a este equipo solo por internet y ya si quiero por ejemplo algo un poco más especializado quiero ciertos reportes en particular porque son reportes que voy a mandárselo a gerencia siempre o son reportes que yo voy a estar utilizando de manera histórica como se llama ya este podemos usar un software ya en PC ¿por qué? porque generalmente cuando es un software ¿cómo se llama? en un servidor el CAPEX se mide un poco más alto ¿no? porque es servidor red de comunicación por túneles este en caso sean necesarios oportunidades en caso todo esté en el mismo lugar ya tú lees necesario para iniciar el cableado de repente por ahí hay que picar algo para pasar el cable este hay que pagar licencias hay que pagar licencias un poco más costosas este que algo que una aplicación en un cloud es mucho más sencilla pero tengo el beneficio que puedo personalizar más no tengo que pagar adicional por mis personalizaciones tengo editores gráficos para crear un propio panel de control entonces tengo un poco más de flexibilidad en ese aspecto claro que lo puedo tener en la nube también pero tengo que pagar adicional por esos detalles y a veces esos adicionales pueden ser más costosos de que compre un software localmente y se podría utilizar analizadores de redes eléctricas también pero eso una analizada de redes terminaría siendo muy parecido a este primer nivel donde tú descargas la información y luego eso no analizas ahora la ventaja es que Siemens o estos concentradores muchas veces están vinculados a una macro o un pequeño software donde tú descargas la información de raíz lo metes en ese software o esa macro y esa macro te bota ya ciertos reportes esa es la ventaja a diferencia de usar un analizador de redes ahora hay medidores que son propiamente analizadores de redes todo incluido que incluso te botan reportes de calidad de energía como son el reporte EN50-160 que son reportes sobre la calidad de red que son más que suficientes para comenzar con el tema de monitoreo de energía también se podría usar en promedio del Power Manager es más caro todos o sea si tú lo dices que esto es de acá si lo vemos de manera o sea este no esto es un servicio en la nube yo creo que a la larga un servicio en la nube te genera menos problemas y te y ya los los gastos mensuales te empiezas o sea ya no te ya no te son tan importantes de repente porque como la larga a la larga te genera menos problemas tú valoras mucho eso o sea de verdad si por ahí este de pronto alguien no le hizo un mantenimiento correcto al servidor y por ahí algo se me logró es un dolor de cabeza tener que pedir a alguien que le cambie ciertos valores volver a instalar el programa cargar la base de datos nuevamente ya digamos que guardar el backup pero hay que volver a cargar la base de datos conectarlo y todo esto hay más jaleo ahora si tú me dices ahí sube la pregunta que estaban haciendo es más caro el power manager que otra solución bueno que el que el que el del mercado yo no puedo decir no obviamente eso es ya si esa es una cotización ahí lo vemos pero si lo que te puedo decir sí es que si tú comparas esto que es un power center con un power manager el power manager como OPEX como OPEX no va a ser tan costoso en ambos casos no costoso pero como OPEX como un primero un primer gasto fuerte si va a ser más fuerte ¿no? porque hay que comprar un servidor hay que comprar licencias y hay que configurarlo mientras que un power center 3000 que es un software de pronto un concentrador solamente el mismo equipo configuró todo y se graba todo ahí obviamente no tiene tanto alcance que un power manager pero pues puedo comenzar con eso ¿no? mensualmente descargó la información ¿por qué mensualmente? y de lo que ¿sólo tiene memoria por un mes? no, es que depende pues ¿no? mientras más equipos tenga más este más rápido se llena la la este la memoria si tengo un equipo obviamente en un mes no se va a llenar pero si tengo los 32 equipos o tengo 30 equipos este si se puede llenar más rápido ¿no? lógicamente y este y si como es una solución que está pensada también para hacer una conexión en la nube con la memoria con la memoria con una memoria que los 32 equipos te duran por un mes es más que suficiente ¿no? porque es que es como que tu backup local ¿no? porque ya todo se está grabando en la nube ahora si tú quieres un software como el power manager también no considero que el power manager sea un software muy costoso sinceramente no es muy costoso la licencia no es muy costosa pero yo creo que todo este esfuerzo de poner un servidor y todo esto si puede ser fuerte ¿no? porque un servidor no es barato no, no puedo responder esa pregunta ahorita discúlpeme no es no, no me parece correcto no te preocupes pero sí si deseas hablar un poco más de detalle de eso este lgs porque ahí está tu nombre de esa forma discúlpeme este puedes ahí dejar un correo no pasa nada una consulta pero para cada aplicación para cada tipo de 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 estos programas generalmente para una debe estar constituido para una pequeña mediana y una gran industria ¿no? no necesariamente porque obviamente imagínate que tú estos software como el power manager tú la escalas tú comienzas con 10 dispositivos 20 dispositivos y vas escalándolo más grande va a costar más así sea una pequeña una mediana industria igual esto este ¿cómo se llama esto? igual me puede o sea me va a costar pocos y son pocos medidores me va a costar mucho más y son más medidores obviamente una industria generalmente cuesta más porque tiene muchos más medidores entonces por eso cuesta más ahora hay ciertos softwares que sí cuestan más en industria porque ya son más especializados por ejemplo como te digo el power manager es un software de monitoreo de energía pero es uno por decirlo un poco más estándar en el sentido de que no está ni muy para un lado ni muy para el otro es al medio entonces como que te permite configurar pero por ejemplo hay softwares que también tiene Siemens que están mucho más orientados a ciertos tipos de procesos que por todo ese know-how que le metes Siemens ya te costó un poco más pero no el power manager yo diría que no es una solución tan costosa sinceramente ahora si tú dispones de un servidor pues ya tienes gran parte del un gran parte del CAPEX gastado solo hay que agregar las licencias y las licencias a menos que tiene el power manager puedo hablar por este no hace diferencia del medidor si es un medidor más grande si es un medidor más chiquito o sea si es un medidor más complejo o menos complejo o sea la licencia puede estar igual o sea como que si te dice el power manager te dice si es que te licencias 10 dispositivos son 10 dispositivos sean contadores de energía o sean un analizador de redes es que es el formato es el formato que tiene este no sé si por ahí te respondo a tu pregunta o que te referías más en todo caso no me refería bueno si son 32 dispositivos generalmente también va a estar en función que es lo que quiero conectar pero la idea era de que si yo tengo estas tres opciones también están en función a qué es lo que yo quiero segundo de acuerdo y a la empresa entonces hay empresas pequeñas intermedias o grandes y dependiendo de su grado de automatismo que va a determinar cuál de ellas es necesaria entonces porque al final esos costos se tienen que repartir de acuerdo a la producción final que pueda tener entonces a eso es lo que iba ah claro por ejemplo si yo lo llevaría así yo creo yo considero que mucho va de la mano del valor de valor positivo que le genera la empresa ya entonces muchas veces por ejemplo la una claro si es verdad que una industria muchas veces tiene mucho más presupuesto de gasto para ese tipo de cosas entonces si yo quisiera comenzar yo siempre comenzaría por esto primero por tener medidores porque muchas veces no se tienen medidores comenzaría por esto por el power center 3000 como no me requiere un servidor no me requiere licencias solamente es un equipo me permite comenzar con monitoreo de energía inicialmente sin problema y de hecho ah de hecho también tengo una muestra de eso por acá miren esto es el power center 3000 que es un software es un equipo que ya tiene todo incluido estas gráficas hay que configurar solamente vincularlo con el equipo tiene avisos te dice si un interruptor está cerrado obviamente si estoy conectado a un interruptor te dice si está cerrado tiene el tema de la supervisión de estado este te puede graficar el tema de la energía tú puedes modificar los periodos tú puedes definir pronto aquí si quieres que sea de manera semanal si quieres que sea del mes entonces dependiendo de cada uno te muestra diferentes tipos de resoluciones a rango de trabajo tú puedes configurar también eso entonces por eso decía que yo creo que si uno tiene como dice un presupuesto un poco más recordado este puede ser el adecuado para comenzar el power center 3000 para poder sacar el resultado para poder ver monitoreo de energía para poder ver el tema del perfil de carga y aparte de eso buscar las oportunidades de mejora ahora me preguntan para gestionar se requiere medir para saber medir requiere un diagnóstico previo en sitio a la instalación para gestionar se requiere medir para medir ah ya bueno mi idea claro es que obviamente tiene que haber la medición previa vamos a regresar un poquito la medición previa es más que todo por esta parte porque si tú no mides tú no puedes definir una estrategia de trabajo y si no y después de la estrategia recién buscas optimizar el proceso y después ves resultados entonces si sobre tu pregunta ahí me preguntaban en el chat me preguntaban para hacer medir requieres el personal efectúe un diagnóstico previo in situ de la instalación claro o sea tú pones medidores preparas su instalación recibes la información o sea recibes la data y con la data ya medida con un personal calificado que sepa sobre la operación de la planta defines la estrategia y luego defines un presupuesto para poder hacer una optimización lo haces y luego recién ves los resultados y ves si es que fueron los adecuados los resultados fueron los que se esperaban o qué acción hay que tomar para corregir ese error y conseguir el objetivo para nuevamente nuevamente con la información se mide porque ya ya me di nuevamente voy a definir una nueva estrategia y así seguir verificando y luego se forma este gráfico de la política energética se implementa y se opera se verifica y luego nuevamente se revisa se define una nueva política o con la misma la misma política pero define una nueva planificación y luego implementa una nueva acción y así es una mejora continua y se requiere obviamente que la persona que se requiere de todas maneras Carlos que hay una persona que pueda ir teniendo diagnósticos del avance del sistema de cómo si consume más y consume menos y demás ¿cuál es la diferencia entre un SCADA y un BMS? buena pregunta Jenner la diferencia está obviamente en la aplicación ¿no? un BMS un BMS un BMS está orientado a lo que es el BMS y el SCADA ambos están orientados al control ¿ya? de hecho todo está funcionando al control a tiempo real ¿ya? la diferencia es que un BMS está orientado a lo que es un edificio y un edificio ¿qué es lo que controlo? pues controlo principalmente accesos biovigilancia servicio el tema de sistemas contra incendios verifico el tema de este de pronto consumos también por consumos es un tema que también controlo entonces cosas orientadas a un edificio una SCADA está muy orientado a procesos ¿no? a controlar un proceso y de hecho yo les mencionaba que los SCADA actualmente y los BMS también actualmente tienen módulos de monitoreo de energía similar al Power Manager pero orientado al proceso orientado a la administración de edificio también tienen sus módulos de energía sus módulos para hacer el monitoreo de energía ¿ya? pero orientados a su función principal ¿no? control de procesos y control de edificios o de accesos de vigilancia y demás a eso a eso a eso es la diferencia a la aplicación cómo se lleva ahora claro yo sé yo sé que en la en el mercado este hay muchos lo que pasa es que las SCADA son muy este son muy personalizables ¿ya? o sea una SCADA puede terminar siendo muy similar a un BMS finalmente puede parecerse un BMS ahora un BMS es algo ya muy ya es como que una SCADA personalizada para edificios algo así si quieres verlo por ahí ahora en ambos casos como se abre un control el personal que está detrás de un BMS y una SCADA si tiene que tener un nivel de competencia bastante alto ¿no? tiene que la persona que está detrás del control de eso si es alguien especializado muy especializado a diferencia de alguien que está detrás del manejo del software de monitoreo de energía porque el monitoreo de energía tú lo configuras una vez y ya tienes la información quien sí tiene que ser especializado ahí es quien toma la decisión de la mejora de cómo de qué mejora priorizo de cuál es la posibilidad de frente al resultado del análisis energético donde puedo encontrarse mayores mejoras que en otro lado pero en lo que es un BMS y un SCADA como hay un control constante como no funciona de manera sincrónica no funciona de manera por periodos de tiempo sino que es control a tiempo real entonces ahí si necesitas un profesional especializado que pueda reaccionar a tiempo real del BMS y del SCADA esa es la diferencia clara entre un BMS y un SCADA es la aplicación uno orientado a procesos y otro orientado a más edificios ahora un BMS es como un SCADA más especializado de edificios más o menos a grosso modo hablando muy bien luego preguntan Jesús Jesús pregunta ¿cuál es la solución recomendable para monitoreo y control? ya si tú quieres controlar en el sentido de apagar y encender cosas de manera automática lo que tú necesitas es un SCADA o un BMS con un módulo de energía ¿ya? eso es lo que tú necesitas un BMS y un SCADA con módulo de energía si lo que este si lo que tú buscas por ejemplo es monitorear energía y luego con tu equipo de trabajo definir sus acciones un software que le llaman los EMS le llaman EMS software EMS o le llaman software de monitoreo de energía o software de gestión de energía este es más que suficiente si es que lo que quieres es controlar pues tienes que hacer si o si BMS o SCADA si cuando te refieres a controlar te refieres a controlar tu consumo energético este de manera de forma este programada con el tema de la planificación energética la implementación y todo eso de esa manera quieres controlar tu energía pues con un software como el Power Manager es más que suficiente pero si tú quieres controlar a tiempo real de pronto que si se supera cierto consumo yo apague tal cosa y prende otra cosa ahí si tienes que hacer un SCADA o un BMS o al menos eso también es posible los cuento como posible solución del mercado los software como Power Manager como este de aquí tienen funciones OPC que se pueden conectar con un SCADA o con otro tipo de software que también hable de OPC Servers y el software Power Manager por ejemplo te da la información de monitoreo de energía y ese dato lo lee el SCADA y dependiendo del dato que te brinde el Power Manager el SCADA decide encender una cosa y apagar otra o viceversa ¿no? se puede hacer esa conexión actualmente se puede hacer ahí preguntaba Lucio ¿existe compatibilización u homologación entre un software de Siemens con medidores de energía electrónicos de otras marcas? sí, claro de hecho el Power Manager el Power Manager no discrimina marca el Power Manager puede recibir medidores Siemens de cualquier marca y de hecho la licencia si el software de Power Manager de Siemens te dice tiene licencia pero hay 10 dispositivos son 10 dispositivos sean Siemens o cualquier marca así como también los 10 dispositivos pueden ser de una marca que no es Siemens ningún problema por ese lado si hay compatibilidad sin problemas y ahí Jenner me preguntaba ¿qué solución recomiendas para un proyecto de un aeropuerto para controlar la energía? a ver depende del nivel de complejidad por ejemplo si lo que quieres es monitorear energía ver consumos en un aeropuerto hay muchos segmentos está la parte de pistas está la parte de pronto hay diferentes subestaciones hay sondas de medio medioerlocatarios con zonas de maletas con zonas de accesos bien puede ser para un para un aeropuerto bien puede ser dependiendo del nivel de complejidad irte por un BMS con módulos de energía BMS con módulos de energía o bien por un lado tienes tu BMS sin problemas por otro lado tienes tu tu power manager que es un monitoreador de energía que como es una infraestructura no es tan difícil este pues este separar las cargas o no tienes que vincular un proceso sino que el proceso en las las estructuras es bastante repetitivo entonces no hay no hay mucho o sea no hay que complicarse tanto la vida y con un power manager podría ser y lo que hago es que por OPC vinculo mi power manager con mi BMS hablan entre ellos el power manager le da los datos que el le da los datos que el BMS necesita y el BMS toma esos datos cuando los requiere ya está y por otro lado el power manager funciona en paralelo que funciona el BMS ningún problema o también tienes la alternativa que tienes el BMS con su función de monitoreo de energía ambas son válidas ambas sirven y con un proyecto a nivel de un aeropuerto ahí sí diría que un software de ese tipo sí es súper útil porque es muy personalizable y las necesidades pueden cambiar en el tiempo o sea de pronto llega una nueva aerolínea hay que poner una nueva carga de pronto cambio de tecnología luminaria hay que ver cómo se desempeña eso y así así las cosas van cambiando ¿en cuántos años debería cambiar los modelos? yo quería ah muy buena pregunta esa pregunta es muy buena Marcos este actualmente se tiene muy pensado eso de hecho no puedo decir todas las funciones del mercado porque ahí sí depende de cada fabricante pero al menos Siemens lo que hace es algo lo típico lo típico es que tú tienes un software y el software de monitoreo de energía te puede durar años el mismo software tranquilamente lo puedes usar por 5 o 6 años pero obviamente las marcas también generan novedades en sus softwares le agregan nuevos reportes le agregan nuevas funciones le agregan nuevas cosas y muchos de estos softwares además del pago adicional que tú haces una vez tú haces una vez y tienes ya o sea con ese pago de una vez tu licencia tú puedes hacer todo con tu licencia de todo pero con las funciones que pagaste hay formas en las cuales los fabricantes te ayudan a que puedas evolucionar ese software con algunos pagos adicionales anuales o algunos pagos adicionales cuando salga la actualización que tú quieres y así por ejemplo funciona el power manager tú pagas por el power manager una vez y tienes total uso del power manager pero digamos que cada 2 o 4 años será una función que tú quieres no tienes que comprar todo un software nuevo solo pagas por esa actualización por la actualización de ese año y durante ese año en adelante de esos 12 meses tú tienes todas las actualizaciones que te brinda el power manager sin ningún costo adicional y obviamente lo que queda obsoleto generalmente son los softwares pero actualmente ya hay mucha retrocompatibilidad este marco los softwares tienen mucha a menos del power manager tú puedes migrar de la versión antigua la más antigua que era la 3 la que ahorita existe en el mercado la más antigua será la 3.6 3.4 tú puedes de ahí migrar a la nueva versión del power manager sin ningún problema y de así también hay con los softwares de Siemens y de seguro sí también lo hace el mercado con toda seguridad el power manager ¿qué parámen eléctricos te mide? por ejemplo te mide lo que son potencias energías factor de potencia curva de demanda curva de carga puedes poner tendencias de tensión tendencias de corriente puedes monitorear un KPI tú defines de pronto tu KPI de pronto dices tú al mes por ejemplo o al año o al día si quieres tú sabes que haces tanto número de transacciones de cierta transacción tú haces cierta transacción de pronto al día un número en pacífico le pones ese número a lo largo del día le vota cuánto te cuesta en ese día cuánto te costó por transacción entonces tú ya sabes más o menos cómo monitorear eso los softwares de ese tipo son muy personalizables cualquier variable que tu medidor tenga lo puedes llevar al power manager cualquier variable lo que sí tienes que preocuparte es pronto si tú quieres monitorear por ejemplo tensión si tú quieres monitorear tensión disculpa Darwin un poco de ruido ¿podríamos ver el tema del micro un ratito? muchas gracias por ejemplo Jenner si tú quieres monitorear tensión te doy ese ejemplo de tensión entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? tú tienes que asegurarte que tu instrumento o sea tu medidor tenga la frecuencia de muestreo adecuada para poder tener los datos de tensión que necesitas esa es la preocupación que tienes que tener la frecuencia de muestreo del instrumento define aparte de la precisión la fiabilidad de datos por ejemplo te doy un ejemplo claro un contador de energía clásico del mercado monitorea tensión sí pero la calidad de información que te da un medidor de calidad de energía puede ser mejor que la de un contador en temas de tensión al menos porque obviamente la tensión tiene efectos transitorios los efectos transitorios un contador de energía típico del mercado difícilmente lo va a ver o sea sucede pero no lo ve porque obviamente le captura información así tú lo programas en el software que sea con alta frecuencia lo que importa es con qué velocidad se actualiza el registro del medidor entonces si el medidor no se actualiza lo suficiente el software le va a pedir datos cada 2 segundos cada 5 segundos cada 10 segundos no sé pero el dato del registro no ha cambiado entonces la frecuencia de muestreo es importante en esos casos por ejemplo si tú quieres si tú quieres por ejemplo te preocupa mucho la tensión si te preocupa mucho la tensión por ejemplo tú necesitas un equipo que tenga una frecuencia de muestreo más o menos alta y más que no te vayas por el dato de la frecuencia de muestreo o sea sí tiene que ser alta pero generalmente va a ser alta si eliges un medidor de calidad de energía por ejemplo los medidores de calidad de energía tienen frecuencias de muestreo de captura de información bastante altas entonces por ese lado es lo que tienes que preocuparte recuerda cualquier variable se puede llevar el software dime una consulta está bien todo lo que indicas por ejemplo toda esa inversión en qué tiempo lo recupera por ejemplo una empresa X de la experiencia que tú tienes puede ser dependiendo depende mucho o sea no existe de pronto un tiempo certero ¿de qué depende la recuperación? depende de cuando también invierta porque recuerda que la recuperación no es solamente por el pago del software o sea tú pagas el software inmediatamente no lo recuperas ¿por qué? porque la recuperación viene en el cambio entonces dependiendo si dependiendo si tú vas a cambiar una tecnología y la tecnología antes era muy antiguo y ahora es mucho más moderna tú ves cuánto te ahorra energía esa mejora y lo calculas en el tiempo va por ahí por eso te digo que no hay una cifra exacta hay empresas que han recuperado en un año en 18 meses otros en dos años depende mucho obviamente mientras una empresa es más moderna quizás buscar esas mejoras es un poco más difícil o es de pronto hay que esperar un poquito que las tecnologías mejoren pero por ejemplo si una empresa un poco más antigua debe tener un potencial de mejora increíble porque obviamente la tecnología ha cambiado mucho en el tiempo a eso voy depende mucho de eso porque el software mismo como te digo el software mismo no te va a hacer mágico el software mismo necesita de que tú tomes una acción entonces con el software tú ves el espectro de comportamiento de tu planta pero ahora con ese espectro tú decides que vas a cambiar depende de cuándo el cliente empieza a hacer ese análisis para ver muy más pronto la mejora muchas veces también hay empresas en el mercado que se dedican a administrarte ese software y ellos te buscan las mejoras y con esas rentabilidades que obtienes pues ellos hagan algunos FIS adicionales hay varias formas perfecto si si perfecto más o menos este tomo de 12 a 18 meses creo que es un rango un rango corto pero si va a permitir que la empresa inclusive se anime a seguir creciendo y a tener todo más controlado sí yo creo que ahí el mensaje principal que me gustaría llevar es que lo primero es tener un instrumento que me permita hacer esta búsqueda de información y no existe pues de pronto una limitante en decir por ejemplo no mi planta es muy antigua no me va a servir no cualquier cosa se puede modernizar no necesitas cambiar todos tus equipos comencemos de a poquitos yo sé que por este por conocimiento de la operación todo equipo de mantenimiento todo equipo de operación sabe dónde está el mayor gasto de alguna manera sabe dónde está el mayor gasto entonces podemos comenzar por allí no equipes todo tu planta de golpe por partes no inviertas todo de golpe por partes vamos buscando mejoras ahí logramos expandimos a otra área a otra área de la empresa buscamos esa recuperación ahí recuperamos expandimos nuevamente y así poco a poco no de frente a todo no me parece que sea la mejor forma de frente a todo es por etapas por etapas y lo que sí es importante es definir una planificación de etapas ¿no? perfecto perfecto yo creo que este tema este tema encaja con todo lo este con todo lo que es eficiencia energética ¿no? sí definitivamente definitivo 50.001 más esto es definitivamente poderoso y el que te lo agradece pues es el empresario ¿no? porque comienza a optimizar sus costos ¿no? y ahí tiene mayor rentabilidad y eso significa bueno ampliar amplía e incluso incluso como hoy como experiencia este los datos de monitoreo de energía incluso te te pueden dar datos de errores errores en la operación incluso porque uno espera que las cosas funcionen siempre de la misma manera pero en el camino pueden cambiar el polvo el desgaste genera cambios y a veces simplemente reemplazar algo que todavía no tenía pronosticado una una o sea yo me pronostiqué que esto esto se cambie tal fecha ¿ya? de cada dos años por ejemplo pero me doy cuenta que al año ya por el desgaste propio del elemento ya me genera un mayor consumo porque mi motor tiene que exigirse más para lograr el mismo objetivo entonces quizás solamente reemplazando esa pieza ya me doy cuenta que nuevamente baja su consumo energético o sea hay varios detalles claro y ahí ahí entra ahí entra tallar ahí entra tallar por ejemplo los motores eficientes ¿no? lo hemos dictado la semana pasada en auditoría energética entonces tú ves cuánto consume tú ves con el nuevo motor con el nuevo tipo cuánto deberías de consumir entonces y ahí vienen los ahorros se complementan ¿no? porque ya lo va a tener en certero ¿no? claro o de pronto claro o de pronto uno de los casos clave que uno me contaba me comentaba algún colega es que por ejemplo una empresa ve que tus motores todos son antiguos por así decirlo ¿no? entonces yo quiero cambiar de pronto y viene y me dice no tienes que cambiar todos tus motores para que sea más eficiente ya perfecto pero de repente el impacto económico cambiar todos los motores es muy fuerte pues ¿no? o sea es mucho gasto claro entonces ¿qué es lo que nosotros recomendamos cuando si usted tiene una forma de monitorear las cosas tú podrías decir ok hay motores pequeños grandes pero de repente hay ciertos motores pequeños que funcionan más veces que los motores grandes entonces cambiar los pequeños me genera un impacto positivo a más a corto plazo entonces lo que ahorro me permite ya a futuro cambiar los otros pero la idea es que es comenzar porque te genera más rentabilidad que te genera mejores beneficios y claro al final van a haber algunos que te generen menos beneficios que otros pero al menos ya vas recuperando de manera anticipada que es lo más importante así es eso se llama la manera selectiva selectiva y optimizas entonces por ejemplo puedes tener motores que se mueven al día dos horas porque es el proceso no le hacen no no impacta tanto no impacta tanto no le impacta pero en cambio si tienes ahí tienes tienes un hangar y que solamente tienes una sola llave produces en un espacio pero todo está prendido entonces ahí viene el asunto yo creo que es muy buena tu muy muy amplio muy bueno este el tema esto de las mediciones y más que todo el seguimiento propio de consumo de energía que franco que sí hay que conocer bien la planta y el proceso productivo y este software la haces tranquilo como mantenimiento planta Alberto pero también hay que tener en cuenta que bueno ya tenemos ya el decreto supremo sobre las auditorías energéticas donde todas las instituciones que consumen mayor a 5 y 3 en el recibo de energía eléctrica están digamos obligadas a realizar entonces estamos esperando que salga el reglamento y con este reglamento ya va a tener que ser de manera obligatoria bueno para las instituciones como claro colegios entonces para eso ya se debería tener ya la infraestructura y tener como esta opción de CIMES de tener el monitoreo de gestionar la energía y tener un registro histórico adicional a los residuos de energía de agua y de gas ¿no? y de hecho efectivamente lo que lo que indica es correcto pero para los cuales necesitas tú de profesionales que entiendan este concepto mira tenemos aquí ahorita 56 profesionales o 50 profesionales que ya tienen otra manera de ver pero sin embargo en el mercado todavía tenemos este un montón de ingenieros que solamente se contentan con la caída de tensión entonces necesitamos ese concepto personas que que estudien el ISO 50.001 que estudien todo lo referente a lo que es automatización BMS comunicación no dejar al DTI al electrónico que haga el tendido solamente de la comunicación si nosotros estamos capacitados para hacerlo son señales débiles que nos enseñan entonces nosotros hacemos la puesta a tierra nosotros hacemos la conectividad nosotros conocemos nosotros medimos los lúmenes nosotros medimos el aislamiento sabemos cuando un motor está sobrecargado o está está libre entonces eso nos permite a nosotros de plantear entonces cursos como lo que está dictando Ítalo te permite a ti con el parámetro que tú tienes de energía más tu conocimiento del ISO 50.000 ir y plantear y decir mira esto se hace así y más el concepto de la selectividad ahorita que estábamos conversando cambiamos estos motores en una primera etapa esta en una segunda una tercera y una cuarta y en ese plan tú le demuestras como profesional cuánto puede ahorrar te lo metiste al golpe de tu jefe y tranquilo y vives de eso durante tus 15 o 20 años en esa empresa de eso se trata entonces y sí continuo no y de hecho yo ahí como adicto adicional es que se tiene la idea errónea de que de que de uy no meter un software todo esto va a costar bastante actualmente y eso de seguro no solo va a pasar no solo le pasa a Simen seguro también a otros fabricantes porque esto o sea no es que Simen es el único proveedor de este tipo de soluciones pero este los software de este tipo como los estos gateway COT estos concentradores de información muchos de estos como el de el de Simen lo tiene es que este también ya tienen este vinculada la regulación ISO 50.000 es decir ¿cómo funciona esto? es que el equipo en este caso es un equipo porque es un es un concentrador y por el otro lado el software los reportes que la información que te brinda es información para que tú puedas autoauditarte ¿no? y tú mismo puedas o sea ¿a qué va la autoauditabilidad? por así decirlo entre comillas tiene que ver que que tú pongas la información para que cuando venga la auditoría tú tengas la información y decir ah mira con esto yo he hecho mi análisis con esto he hecho mi investigación y con esto he conseguido esta mejora entonces cuando te venga tu recertificación tú tienes información base entonces estos tipos de herramientas porque esto también es un tipo de herramienta también están muy muy conectadas con el ISO 50001 no solamente los software también estos equipos pequeños que podrían ser para muchos usuarios como un este un primer escalón ¿no? de pronto de pronto el inicio no tiene mucho presupuesto quizás con esto pueden comenzar y ya más adelante pueden ir por el otro entonces o sea lo que voy es que o sea muchas veces tiene que ser ve como estas regulaciones estas nuevas regulaciones las ve como que este no ahora voy a tener que hacer esto no veámoslo de otra manera veámoslo como que ok tengo que hacer esto sí pero busca mi mejora busco optimizar mejor mi proceso busco también ahorrar y no necesariamente voy a tener que gastar mucho 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 puedo comenzar por pequeños fragmentos pequeños fragmentos de planta puedo comenzar por soluciones no tan costosas por algo más pequeño no tengo un servidor bueno comenzamos por un dispositivo pequeño va a haber un esfuerzo mayor sí claro porque un software pues hace cosas más automáticamente varias cosas más automáticamente un equipo necesito descargarlo de repente cada dos meses cada mes pero igual puedo comenzar a trabajar puedo comenzar a hacer no necesariamente tengo que irme hasta una solución súper costosa ¿no? a eso voy que de seguro va a haber soluciones para cada tipo de bolsillo de todas maneras claro igualito con los software ¿no? o sea el software que tú manejas yo al menos he trabajado con tu producto buen tiempo ¿no? también con el de la competencia pero sí lo que demuestra la calidad alemana es de que es mucho más punche o sea resiste se te puede decir el parámetro 50 metros y tú le pones 60 70 y te funciona o sea mientras que otros no pues ¿no? inclusive con una tierra alta te funciona o sea está preparado para ese tipo de situaciones ¿no? situaciones reales de trabajo entonces en función a eso sí vale su presión no hay más que decirte sí justamente también Alberto por eso es que tenemos el segundo tema que es mañana el tema de accionamientos con variador de velocidad y por último software starter ¿no? entonces también vamos a hacer aplicaciones para poder reducir con la utilización de estos equipos claro de repente vamos a coordinar este de repente con Italo después no sé quién más vendrá para el tema de los somos tres somos tres somos yo Alex y uno mi colega más de variables la idea es esta que luego de esto de repente hagamos como un proyecto pequeño ¿no? y mostremos ¿no? realmente mira esto es el ABC ¿no? entonces ahorita estamos mostrando las características de cada uno pero va a ser que cuando lo muestras en el software cuánto consume cada uno de ellos con adquisición con automatización con controles de iluminación con controles de en los arranques de motores nada más cuánto te ahorra entonces ahí como que la gente va a ver ¿no? entonces es lo que se viene en la automatización es bonita es una parte muy hermosa y viene de la mano con la tecnología y el ahorro entonces de repente vamos a hacer uno de esos sería muy bueno sería muy chévere poder tener un proyectito ahí como un ejemplo ¿no? un ejemplo que sí se puede así es porque en esta parte sí bueno le felicito a Darwin es el que ha coordinado con ustedes y quedó esto pendiente decía pendiente habíamos coordinado para luego ver el tema de en una segunda etapa un proyecto indicando esto de aquí de repente tomamos el hospital del niño de repente tomamos un centro educativo ya mirando al ISO cincuenta mil uno que en cualquier momento sale ¿no? aquí y y qué es lo que se viene y qué mejor pues el ingeniero eléctricista va a estar preparado para dar esos pasos definitivamente lo que vamos a necesitar es vamos a necesitar eso porque no no puede ser que un país pobre siga botando plata en energía ¿no? cuando cuando esa plata se puede optimizar mucho mejor en becas dar mejor calidad a los alumnos dar este como se llama mejores dar mejores medicinas en los hospitales de repente hay tantas cosas o mejor educación obviamente entonces de eso se trata y llevar esta idea también de que mientras menos consumamos energía pues también vamos a porque no toda la energía es generada por métodos renovables ¿no? también se genera por combustión por gas entonces este es bueno también reducir tener o sea concientizar la importancia de la sostenibilidad y la importancia de la reducción de la huella de carbono así es así es sí entonces bien este Italo te doy el paso este Darwin sí bueno Italo agradecemos tu participación en esta sesión del curso seguramente estamos coordinando para hacerte llegar un presente y visitar ahí con Dante y a las instalaciones de Simer ¿no? claro que sí muchas gracias Italo por la presentación y estamos coordinando para próximos eventos adelante Alberto y por la hora final sí simplemente agradecerte gracias Italo muy magistral tu tu presentación bastante conciso con buen conocimiento del tema y francamente ¿no? como tú dices amarrado al ISO cincuenta mil uno más auditoría energética esta de aquí es tenemos para rato los olimpicistas entonces muchas gracias sí sí gracias 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 por todo por todo el espacio de brindarnos de compartir con nosotros con Siemens gracias también por la confianza y pues finalmente eh o sea gracias por interesar mucho por ese tema porque es es sumamente importante y de verdad va a ser el tema la sostenibilidad va a ser un tema que aquí se va a hablar de aquí en adelante por muchísimos años porque en Perú aún nos falta un desarrollador un poco más de ese tema incluso quizás las empresas quizás las más top quizás se lo tengan más o menos avanzado pero la mayoría lo tenemos están todavía ahí muy todavía recién avanzando y eso es lo que nos va a caer así a todos porque es importantísimo la sostenibilidad es importante para el mundo así que muchas gracias y pues espero que estén muy bien y de seguro nos vamos a ver muy pronto nuevamente ok muchísimas gracias ingenieros que han participado el día de hoy lo invitamos para el siguiente el siguiente tema que es variadores de velocidad y bueno siganse sigan participando sigan capacitándose porque es para la mejora y para que eleven su nivel académico y su nivel profesional muchísimas gracias y buenas noches con todos hola gracias 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 gracias